No seas malo. Tenía esto. Yo entiendo que se estilaba, ¿no? Pero no me lo hagas ahí. Sí, que el tema no tenía final, en realidad. Empezaba, porque si te fijás, empezaba con un corte como diciendo, bueno, sacámoslo de acá. ¿Pero por qué gustaba hacer esas cosas? No, va a ser lo más largo el fade de última. Va a ser un poquito más largo. Bueno, ellos hacían a veces un fade en donde bajaban la voz, seguía la base rítmica y después hacían el fade de... Y empezado. Esa estaba buena. Esa estaba buena. Esa estaba bien. Porque aparte me imagino que para un show en vivo tenés que pensar un cierre. Yo la única vez que, de hecho Mario estaba, que vi un fade en vivo fue un día, no te va a gustar, no sé si te vas a acordar. ¿Te acordás? Estamos en Mangrullo y habían invitado, creo que agarraste Catalina. Sí. Se fueron en fade. O sea, nunca habían más sido en vivo. Fueron achicando. Y es difícil, ¿eh? Sí, claro, claro. Achicando, achicando, despacito y el único fade en vivo que vi. Muy bien. ¿Puedes aplaudir? ¿En qué momento el fade aplaudo? Claro. Sentí que es como cuando vas a ver música clásica. Que no sabés en qué momento aplaudir. Sí. Pero aparte el cierre es lo más necesario de todo. ¿Cómo terminamos? ¿Tatruc? Listo. Perfecto. Sí. Pero se estilaba, si la verdad que se estilaba. Otra cosa, los discos tenían una duración. Siempre la música se basó en los tiempos de la grabación. Sí. Claro. En lo material. Claro. Al principio los temas eran cortos, discos de 45, porque el simple entraba lo que entraba. Claro. Y no había una edición radio. No había una forma de enviarse a la radio de una forma más larga. Claro. No, igual lo más loco es que las bandas que grababan esas canciones como esta, por ejemplo, el tema en el ensayo no terminaba en fade. O sea, lo terminaba de alguna manera para terminarlo en vivo. Yo creo que seguía. Ya estaba, me pudrí. Claro, porque ni de pajero podés hacerlo, porque lo tenés que pensar en algún momento. Un ensayo lo tenías que pensar, para tocarlo en vivo lo tenías que pensar. Pero bueno, eran lindos momentos que nadie se quejaba de esto. Sí, sí, sí. Les recordamos que seguimos con el truque después de ayer de los inconvenientes. Hemos tenido varios inconvenientes el día de ayer. Fue un día de grandes inconvenientes. Fue un día de grandes inconvenientes. Le mandamos saludos a nuestros compañeros los buenos y no a nuestros compañeros los malos. No, esos no. Estuvimos una guerra de trompadas el día de ayer. No vamos a ver más datos. Con denuncia policial, con todo. Sí, sí. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Estuve todo el día. Bien. Por otro lado, estamos con el recambio de remeras. Bien. Tenemos, como siempre, que abrimos a veces una temporada. No todas las temporadas, cada tanto. Pero el otro día, les había comentado, estaba caminando por las instalaciones donde pusimos todo. Ahora hay que sacar todo para devolver a la radio. Y de golpe abrí un armario y me encontré con un cargamento interesante de remera que alguien estaba acá parando cuanchino en Lomas de Zamora. Y lo que digo esto es porque hace poco encontraban un chino que tenía no sé cuánta ropa de Adidas. Claro, no es un estereotipo, no estás prejuzgando. Es un caso específico de Lomas de Zamora. Sí, sí, sí. Un taiwanés, esa cosa que decían en el chino, en donde tenían todo encerrado. Bueno. Y encontré, dije, ¿qué hacen con esto? ¿Para qué las tenemos acá? No. No. ¿Demoslas? Claro. No, si un día necesitamos, le doy como 400 armarios. ¿Necesitamos quién? ¿Necesitamos qué? No es tan urgente tener remera. Sí, tenemos varias. Tenemos de... Acá no se puede elegir. Tenemos algunas con X grandes, con X chicas. Es el remanente. Ah, ¿podrían haber los modelos que no tengo? Algunos no debo tener. No. Pero acá no son de... No, no, los todos son de X nada más. Claro, no son de los modelos históricos. Hay de la última camada nada más. Ah, no, de la última tengo. No, sí, no, no, no es de la última. Tampoco hay alguna de las X grandes. La tengo, sí, la tengo. Yo las di todas las mías de Vorterix. No, yo las guardé en una caja. De hecho, una caja que dice Remeras Vorterix. No. No, no sé qué estamos viendo, pero... ¿Qué gente de Vorterix con las remeras? Eso fue la transmisión... Creo que la última transmisión afuera que hicimos en... En el festival que fue a Ciudad Emergente. Ciudad Emergente. Pero que se hizo ahí en Palermo. ¿A Ciudad Emergente que no conozco? ¿A quién? Es muy probable. Miráte, Salgurca. A ver, ahí está Matt. Ahí está Esqueta. ¿El de en medio quién es? Esqueta. Esqueta. Arriba Esqueta. ¿Quién es el de blanco que está entre...? ¿Con camperita? Pará. Sí, con camperita roja. No sé. Desconozco. Es un camarógrafo, yo. Ah. Ah, un poco. ¿Un freelance? Un freelance. Muchas veces tomamos gente que no momentáneamente. Ok. Lucho Pelado. Blanco con la X que está al lado de Tebo. ¿Quién es? Lucho. Tico. ¿Cómo? No, no, no. Al lado de Tebo. ¿Hacia la derecha abajo? Sí. Pam. ¿Esa es Pam? ¿Socó Pam? Esa es Pam. No, no, no. No lo he reconocido. Después está Luisito Comunica. ¿Qué es Luisito Comunica entre Pam y...? Y lo sumamos. Está arriba de Mati. Nico Tebeno. El Gurka. Ok. ¿Quién más? Bueno, Kiki que vino a trabajar ahí en cámaras ese día. Sí. El Cóndor. Perdón. A ver, bajame aquí la remera de Tomás. ¿Qué le dice? I love milk. Sí. ¿Estamos mostrando esta foto por las remeras? Por las remeras, sí. Porque algunos tienen remera de X. Ok, perfecto. Tenemos mucho como la blanca de grande. Claro. El Gurka tiene la X chica. Sí. No sabemos igual. Capaz que es la X grande, pero... Sí, en el pecho de Gurka se pide. Se nota por... Tenemos muchas de X grandes. Muchas, qué sé yo. Así que te la estamos cambiando. Vos nos mostrás tu remera de chapelota, pero no solo tengo esta chapelota. Y cuando venís a retirar la nuestra, decís también la chapelota. Claro. Y nosotros vamos a ver todos los videitos diciendo, sí, es esta. Sí, así de estricto va a ser. Así de estricto. Sí, es fundamental que sea estricto. Para eso tienen que posar con su remera a cambiar en un video mandado por WhatsApp al 11 40 41 9 6 6 0. Ahí nos mandan y nosotros vemos. Vemos sus panzas. Ayer hubo una muy divertida, una señora que decía, acá está con la remera que le queda de pupera y nos mostraba en un hueco acá, las tetas por acá. Y no era una mujer, era un hombre. No, no, no era un hombre. Estaba hecho pelota. ¿Sabés vos de quién estamos hablando? Está escuchando y diciendo, está hablando de mí. Está hablando de mí, exactamente. ¿Con qué aliviar andando el presidente tiró Tomás Cristal? No sé si escucharon que Milley fue a Expo Agro o a Expocampo o a Campo Agro. Expo Agro. Expo Agro, no sé, una de esas. Y tiró, bueno, la verdad, siempre tomaban shampoo, champagne, cristal. Un paro 700 a la botella. Almuheros o Cicenas. Un paro 700 a la botella. Ah, no sabía el precio. Sí, mil y pico de dólares. Igual volvió a tuitear. Y me dio disculpas. Después pidió disculpas. No, no. Porque salieron después a... Sí, sí. No, no salieron mucho. El presidente, sí. El expresidente. Yo no tomo shampoo en cristal. Ah, me equivoqué. Yo quiero decir que acá cuando vinimos había muchos dildos. Había muchos dildos usados. Había muchos, y me contaron que todos los días usaba un dildo. Pronto sale mi tuit diciendo, me equivoqué. No había ningún dildo. Disculpen. ¿Dónde era la palabra dildo? No sé. Debe ser una construcción. Porque, hagamos una cosa, mientras averiguamos algo tan importante, le preguntamos a Daniel Hernández, ¿cómo está el tránsito? Buenos días, adelante. Gracias. ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, muy bien. Buen miércoles para ustedes. Miércoles, yo sí. Atentos en el área metropolitana. Tenemos que dar cuenta de un choque en cadena en Autopista del Oeste. Al menos cinco vehículos involucrados. Estamos hablando del kilómetro 27, altura Ituzahíncó, sentido a capital. El carril izquierdo está reducido y hay demoras desde el Camino del Buen Aire. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora con un incidente vial en Villalugano, ocurrió más temprano. Un vehículo impactó contra un árbol. Esto sucedió en Avenida 27 de Febrero, altura Autódromo, sentido a General Paz. Y a esto sumamos solo dos reclamos previstos para hoy en la ciudad. Uno de ellos en Alvear al 1700 y el otro en Suipacha al 1100. Y además, por el recital de Luis Miguel, Mario, hay un corte parcial en Libertador, desde Ortega y Gasset, frente al Campo de Polo. Y total, dedo rego entre Libertador y Servinio. Los vallados estarán hasta el domingo. En La Plata, abundante caudal vehicular. Desde el Gran La Plata hacia el casco urbano en este momento, por ahora, sin mayores problemas, sí les pedimos que circulen con precaución en la zona de Plaza Moreno y en distintos colegios donde hay cortes intermitentes por el festejo del UPD de los estudiantes. Por otro lado, tengan en cuenta que no hay previstas movilizaciones para hoy en la ciudad de Las Diagonales. Hacia la costa, Ruta 2, con un incidente en el kilómetro 306, sentido a Mar del Plata. Esto afecta al cantero central en la zona de Las Armas. En La Once, se realizan obras en el kilómetro 250 en ambos sentidos, con reducción del carril interno de La Rotonda en la zona de General Conesa. Servicios, tren Urquiza con demoras y el subte Línea E opera con doble servicio limitado entre Retiro y Belgrano y San José y Virreyes por causas operativas. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Daniel Hernández, Central Informativa Vial. ¿Descubrieron por qué se llama así? Sí, es incierto el origen de la palabra Dildo. Una de las versiones más difundidas tiene que ver con una modificación de la palabra italiana diletto, que significa deleite o entretenimiento. Tiene que ver con el placer femenino. Y otros proponen una explicación diferente, mucho más agarrada de los pelos, que tiene que ver con el inglés del siglo XIV, que decían Dali, que era entretenerse. Y a partir de ahí derivaciones que llevaron a Dildo. Pero ninguna es muy consistente. ¿Cuál sería el nombre real? ¿Qué dicen en la caja? Vibrador, estimulador femenino. Vibrador no estaría mal. No todos vibran por eso. Claro, es verdad. Yo pensé que era universal. ¿Se vibre? El Dildo. Nombre Dildo. No. Pero no sé si está en el diccionario argentino. A ver. Lo que sabemos es que la palabra consolador no solo es denigrante, sino no cierta. Pero gran amigo de vibrador. Consolate. Consolate que, tarado. Acá... Imbécil. Consolate vos. En una página de Sex Shop le ponen vibradores y succionadores y otros Dildos realísticos. Es succionadores también, porque es como una bomba succionadora. Lo es, de hecho. Pero hay una categoría que se llama Dildos realísticos. Ah, mirá. A ver si hay otra. Sí, porque es cierto que al más parecido al falo masculino se le llama más Dildos. Sí, vibradores y Dildos. Una vez Ramstein mandó ocho. Una caja de ocho... El marketing, la campaña que han hecho para el lanzamiento de unas cosas. Eran ocho vibradores de distinto tamaño. Mirá que bien. Uno, de hecho, lo tengo en el culo en este momento. No, el más chico, el más chico. No, ese que, viste, el que se pone, que es raro, que es como un cono... Un cono metálico. Ah, que es anal, directamente. Sí, sí. Sí, que no están intrusivos. Si no tengo muchos colores por lo metálico. No, no, podés agarrar uno que es más de pene, pero... Lo intenté meterlo en el glande y me dolía mucho. No, no, pero eso es... Entiendo que es específicamente anal. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No sé cómo se llaman esos. Ya estás en la página. Sí, pero no, ya lo saqué. Y aparte estaba en incógnito, te imaginas que... Pero el incógnito no es... Hay una falsa creencia sobre lo que hace el incógnito. El incógnito igual te rastrea... Sí, bueno, pero es entre él y yo, nada más. Es una cuestión para contentarte a vos, el incógnito, ¿eh? O sea, quedas marcada cualquier cosa que suceda. Plugs anales. Plugs anales. Se llama. Es casi... Electromecánico. Plugs, sí, sí. Pasa la palabra anal a Islo Fuertes. Y después el reto de sus complementarias. Ya estás en la movida. No, está bien, está bien. ¿Cómo le vas a poner? No, 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 está bien. Yo lo que digo que es como... Demasiado visual. Es imposible. Viste, pedís remera y te ponen una foto con un montón de remera. ¿Estamos hablando de esto? No, no pusieron una foto. No, no, vamos a... Claro, ¿qué son? Moralistas. Es un tema de la vida. Dijimos remera, aparecieron la foto de la remera. Decís bicicleta, aparece gente de bicicleta. Decís consolador, no. Yo eso no lo muestro. Tiene un lim... Decís manco, te aparece un manco. Operación de ojo, va, gente, operando ojo. No es lo que están buscando, no se hagan las boludas. Sí, se lo digo. Ya está, dejen de que vayanse. Indudablemente tienen una moral que no nos interesa. Increíble. Sí, lo hacen. Pero ni se movieron, ¿viste? No, bueno, que sigan chorrando en algún momento este tema se va a acabar. Aparte han puesto operaciones de boca. Sí, sí. Sí, sí, decís un auto y te lo traen. Sí, sí, sí. Es 10 minutos hablando. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Plux Anales. Plux Anales. ¿Son varios o es el mismo modelo? No, bueno, ya que estás ahí... Fíjense el nombre. ¿Quieren el de acero grande o el de... 13.500 pesos? ¿Acero inoxidable? No, me hagas esto, grito. ¿Cuánto cumplías, años? De salón, te diría, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Me gusta que tenga el... De competín. Sí, eso que decís licenciado, embajador. Pero mirá esta cantidad. Apá, apá. El ruido me lleva a un... ¿Me llena? Claro, eso. O sea... Estás callado, ¿no? No, no, porque pasa que... Quedamos pensando. Igual que para mucho la imaginación. No, no, pero eso es un entra y es medio queda ahí, ¿no? Queda ahí, claro, queda ahí. Claro, hasta que vos decidas o... Claro, obvio, por supuesto. Lo que quieras, gracias. Mirá vos. Se salga de ahí. Pero no, no. Igual es como que me parece a través de los años se normalizó un poco el hecho de ir a visitar sex shops. Ah, te acuerdo que era una cuestión absolutamente escondida. Facilitan el sexo anal. O sea, empezás con eso, lo dejas un tiempo y después lo sacás también. O sea, también de estimulación. Claro. Pero... Como un primer contingente que va y hace camino, claro. Ok, te dejo esto acá, volvemos en 10 minutos. Viste como cuando vas al pedicuro y te ponen, te mueres en la uña. O te tenís el pelo. O la muera dice, ¿ya volveremos acá? Claro. Sí. Tiene que estar todo muy pensado, todo muy programado igual. Sí, claro, claro. También son años, ¿no? Y por ahí van por otro lado igual. Empieza... ¿Qué? En la situación. No entiendo. Empezás con el sexo vaginal y después vas ahí, mientras está eso ahí abriendo. O no, solo vas a cenar. Claro, vamos a comer. Vas a comer... Te jodes si lo hacemos de parada. Rabiole a rondinela. Te jodes si lo hacemos parado. Paso a la ensalada rusa. Claro. La ensalada rusa. Y ahí está bien. Lo hicieron como un poco más amigable con los colores y demás. Los violetas se están usando mucho, Vi. ¿No? Es un color... El violeta más violeta. No el señor violeta. No, no, el color papal, ¿no? No, no, claro. Los colores. Pero van en esa gama también, ¿eh? Sí, van en esa gama. Va, muy bien. Estoy... Ya estamos en lo último de nuestra construcción. Sí. Sí, tenemos la mitad de luces. Bueno, traje una mitad y otra mitad. Bueno, está la mitad. Está la mitad. Algo así que va a estar la mitad de los programas. A lo mejor desde el lunes no todos van a estar en sus lugares lugares. Vamos a ir con el tiempo ubicándonos y vamos a estar casi todos, primero, en como casi todos los medios, en un solo lugar. Claro. Y después vamos a ir acomodando lentamente todo. Bien. Hay algunas cosas que nos tienen que entregar. El Jardín Ventical no estaría llegando. Bueno. Ya nos cambiaron seis veces el motivo. Increíble. Llegaron a decir que no crece. No, no. Está seco. Rarísimo. ¿Lo venden? No, bueno, por otro lo podemos vender. Y este, el que dice que nos está agotado, no. Ah, sí, ya está. Te lo mandamos. Pero nosotros no lo colocamos. Lo coloca un tercero. El tercero te cobra tanto como lo que compras. Sí, boludo. No podemos colocar nosotros, no. Está loco. No, esto es. Está loco. Está el colocador de jardines verticales. Lo cual me parece correcto. Sí, pero son las minucias de último momento también. Después nos pusimos toda una línea de LED arriba del techo como para que ilumine la pared. Y no, no, no lo hace. Gastamos el pedo. No, no lo hace. Ah, sí, sencillamente no lo hace. Después ya empiezan los procesos de ploteo. La misma gente que nos plotó el piano. La misma gente que nos vino a ver aquella vez por los automóviles para demostrar que el ploteo también puede ser utilizado no solo en autos, sino en un montón de cosas. Ploteo de su casa. Así que, súper bien. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos con ellos. Estamos haciendo un gran trabajo. Ahora falta plotear una mesa. Tenemos dos mesas ahora. Una va a estar ploteada y la otra no. Una, la que estamos nosotros no está ploteada. Sí, tiene una X. Sí, bueno. Pero es así como súper amplia. Parece un noticiero de la CBS. Bien, bien, me gusta. Sí, que es el mismo que va a usar par en la mano y tal vez de costadito otro. Después hay una mesa para tres. Una mesa muy amplia, pero para tres y derecha. Claro. O sea, los tres así estarían como estamos ahora. Me gusta todo. Sí, sí. Después hay dos livings. Dos, 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 dos. Dos dentro del estudio grande. Dos dentro del estudio grande, sí. Dos livings. Uno más chiquito, uno más grande. Tenemos un living en la sala de reuniones. Y después un sillón, y se puede decir una situación de living, pero un sillón grande de dos cuerpos y uno de uno, nada más que está atrás de los operadores. Donde antes estaba el azul, ahí va a estar. Como una especie de zona de descanso. Sí, que le va a estar todo el tiempo diciendo, no te subas ahí, no te pongas ahí. Claro. No, y también la idea es de que se puede hacer programas de ahí. Si te sentás ahí no ves el programa por el vidrio. No, no, no. Claro. Para otro tipo. Todo lo que sea nuevo y refrescante, más en un lugar que ya conoces hace muchos años. Sí. A los dos meses después te acomodás. Pero al principio es lindo, el olor, el olor nuevo, digo, los fierros nuevos. Sí. Muchas ganas, ¿eh? No, irreconocible. Muchas ganas tengo, la verdad. Muchísimas. Sí, está irreconocible. No, no tiene nada que ver con lo que fue. ¿Vos ya fuiste a verlo, Dani? ¿Qué pasaste el otro día? Pasé a chusmear un poco, sí. Sí, pero quiero estar, veníamos hablando con Teo. No, son cinco cuadras más, en realidad, lo que hacemos veniendo para acá. Pero quiero volver a estacionar en la Casa de Comidas Rápidas, que también me acoge. O sea, cuando te acostumbras tanto, después de tantos años, la escalerita. Quiero que mis piernas sientan el rigor otra vez. Ok, lo vas a sentir. Gracias. Lo vas a sentir. Igual, desde que abrís la puerta abajo ya todo ha cambiado, les conté, ¿no? El piso ya es de madera todo, desde abajo. Desde abajo de la raíz. No, todo el piso es de madera. No, del teatro, digamos. No, 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 claro, no, no, por eso, por eso. No tiene mucho sentido. Sí, sí, se desgasta rápido. Sí, sí, la gente lo ve mucho para abajo. La verdad que es algo que no. Y como terminan después las fiestas, es mejor tratar de poner algo más duradero. Sí, y más liso, porque viste, hay que despegar muchos chicles. La gente se asombraría la cantidad de chicles que quedan pegados. Tanto así es que hay una herramienta allá, no solo en nuestro lugar, en el Lunapal, en todos lados. En todos lados, donde hay gente parada o público, ya hay una herramienta para sacar chicles. Sí. Eso es porque yo creo que el que pega chicle cree que es el único que pega chicle. No, eso es donde hay gente que lo tira al piso. Sí. Pensá que hay gente que escupe ya, por si hiciste el chicle al piso. Pero lo del chicle es eso, ¿crees que sos el único que pone chicle? Va a quedar perdido acá, en este mar de... Sí, ¿quién se va a dar cuenta hace un segundo? Hasta que tocas otro chicle, como estás poniendo tu chicle. Abajo de los escritores también, sí. A ver, ¿acá? No, acá todavía no creo. No. No, no, no. Está todo muy nuevito. La silla puede ser. No, chicle acá no. Bueno, el tuyo ahí chicle no querés tocarte. Me da poco asco, pero... Bueno, no se toco salivadur. Asco si me traes chicle, si no, no hay asco. Claro, si te lo comes. Hay algo más chiquito que espero que sea algo de la... ¿Qué es eso? ¿Es chicle o moco? Pero espero que sea una imperfección de la mesa. No, es moco. Es moco. El moco queda duro también, ¿eh? Te recordamos, entonces, nos podés mandar videos pidiéndonos a nuestras remeras. Nuestras remeras 1140419660. No sé si podés elegir o blanca o negra. No, lo que hay, Mario. Lo que hay, sí. Lo que hay, lo que hay. Y veo que, por lo menos en este horario, mucho XL. Mucho hombre mayor. ¿Estamos en Flow? No sé si estamos en Flow. Ayer no estábamos en Flow. Ayer éramos una mancha roja. No sé si estamos. Está un día complicado. Estamos haciendo muchos cambios de cables y ese tipo de cosas. O sea, entonces, alguna cosa que va por un lado, otra cosa que va para el otro. Por ejemplo, el viernes nosotros venimos. Sí. Pero cuando nosotros nos vamos, se apaga este lugar. Ah, bien. Porque se necesita viernes, sábado y domingo para hacer lo que tenemos que hacer. Estamos en Flow. ¿Eh? Estamos. Estamos, ok, perfecto. O sea, anoche no estábamos. O sea, anoche éramos una mancha roja mal puesta. Así que, bueno, estamos en el canal 500 de Flow. Vas, te pones ahí. Estamos entre MTV. Quiero música, creo. Una cosa así. Quiero música. ¿Sigue saliendo? O sea, quiero música. Dicen Vorterix. Sí, sigue saliendo. El que cerró su puerta, que yo no sabía que existía, era Match. Sí. 30 años. ¿30 años qué? No, no. Digo, estuvieron al aire. Yo no... Sí, recuerdo 5. No recordaba que estaban al aire todavía. De ahí que lo sacaron. Los programas de música fueron transformándose los últimos 20 años. Ya casi no existen más, pero... Yo la verdad no sé si seguía siendo un canal de música. Si pasaban videos. Yo creo que estuvieron los primeros 10 años. 10, 15. Digo, pasaban cosas. Digo, había cosas. MTV tiene dos canales. Uno de... No, tres. Uno, MTV Hits. MTV 00, que es de los 2000. Y MTV con todos los reality. Claro. Cardiculness y todo eso. Sí, pero Match Music, no sé, se metió en ese mundo de programación. Sí, hacían el primer programa de Dichos Santiago del Moro. Sí, sí, cupido, todo. Habrá los oyentes que nos están reclamando. Sin miedo al papelón. Ese soy yo con la peor remera que me hicieron en mi vida cuando tenía... Eso solo mandó cuando tenía que... Cuando tenía que... De vuelta. O estaba la respuesta en la remera y no lo vimos. Sin miedo al papelón. Ese soy yo con la peor remera que me hicieron en mi vida cuando tenía... Seis años. Ah, seis años. Ahí está, seis añitos. ¿Y la quiere cambiar? ¿No te da pena? Bueno, qué sé yo. Dejánosla. Si no la traen o no. Sí, no todos los que salen se la cambiamos. Claro. Claro. No sé si... No sé qué cambiársela. Lo vas a lamentar, no te lo vamos a dar. El tema es para qué la usa uno también. Nosotros, digo. Para mí hay que trocar por algo. ¿Y le sigue yendo? Sí, eso lo llamativo. Eso lo llamativo. Dame otra. Mario, buen día. Upa. Muchachos también. Maiden, cuello, nada más. Maiden cuello. Rota abajo, completamente destenida. Tiene más de diez años esta remera. Me la quisieron tirar varias veces, pero por ahora sigue aguantando. Ok. El cuello le va a llegar al pupo en dos años más. Me gustaría tenerla. Y es media de pijama, siento que ahora. Sí. Ahí estiro un poquito la cama como para que no se vea tan indigna la escena, pero... ¿Qué hacemos cuando tengamos todas? ¿Las rompemos y las tiramos? ¿O se las regalamos a alguien que todavía ve en eso una solución de vestimenta? Lo cual sería lamentable. Sí. No, no sé si... Causa noble. Que sea trapo. Transformarla en trapo. No, ¿por qué causarla en trapo? ¿Cómo es que ahora en más... ¿Cómo es esa? Esa no se la podés regalar a nadie, Dani. A ver, regalar como regalo, no. No, no, no. Pero igual, un poco de... No estaba tan mal de... El 80% de mis remeras están así. Bueno, pero es tu vara, es tu vara. Tu placar da asco si el 80% está así. No, no. No, no podés. Para mí no estaba tan mal. Estaba un poquitito caída acá de cuero. No se puede considerar bajo un gesto solidario eso. Eso no entra dentro de gestos solidarios. Es el autito que le falta una rueda. Igual no podés. Bueno, bueno. Ok. No podés. No podés. El pan dulce vencido. Está bien. Claro. Pésimo. Tan buena gente con los animales, tan mala gente con la gente. Te lo anotamos. Este se lo cambiamos. Sí, bien, perfecto. Se la cambiamos y se la regalamos a Dani. La regalamos y ya volvemos. Abrí los ojos. Somos Maldición. Va a ser un día hermoso. Bien, son las 8 y 33, Dani. Sí, quería agradecer a la gente de Indie Folks. Indie Folks. Sí, que me invitaron. Son las que hacían lo de Timing Para. Exactamente, exactamente. Buena gente, los conozco. Sí, nos acreditaron a mí y a Nico Cortina que fuimos el lunes pasado a cubrir el show de King Cruel en Vorterix. Perdón, en Vorterix. En el C. A ver, ya tengo la cabeza. Desde mexicanianos. Le invitaron a Vorterix a nosotros. Absolutamente seteada. Perdón. Otra vez a la gente de Indie Folks. Muchísimas gracias. Estuvimos ahí con Nico Cortina viendo el show de alguien que nosotros hemos recomendado hace cuatro años en Maldición va a ser un día hermoso. Bueno, cuando traje en ese momento Yellow Days, que a vos te había gustado mucho, que era el inglés, este rubiecito que tiene una voz muy trasnochada, de unos 18, 19 años, sonando como de 40. Traje a este colorado también, que la verdad... Sí, me decían colo, colo. ¿Irlandés? Cálidamente. Británico, Archie, el querido Archie, que estuvo pasando con una banda increíble. La verdad que alucinante el concierto, una mezcla de post-punk con rock, con un saxo metido en el medio, que lo llevaba a lugares. Por fin. Soul, por momento. Cositas de sumo. Tenías con cosas mucho más rockeras y mucho más punks. La verdad es que fue un show increíble la noche que vivimos ahí en el Sear Media. Ahora tiene otro concierto, al cual también estoy acreditado, que es para ver a Bikini Kill, de este próximo día sábado. Nada, propuestas súper interesantes, pero el show de King Crew, para el que no lo vio, se han perdido un primer gran concierto de un artista joven y muy lleno de músicos. Te digo, alguno de los que vi, Darcelos. Por lo menos que estaban al lado mío, en un momento subí, me agradecieron, en este caso algunos por ir a cubrir, y me dieron una pulserita para estar en el VIP. ¿Qué vi en el VIP, más que en el concierto? No, tenía cervecita, un fernet, un silloncito, no mucho más que eso, pero estaban parte de los babasónicos, parte de los bandas de turistas, parte de Miranda. Son dos, ¿qué es parte? Y estaban, de los babas, creo que estaba Adrián y Diego, parece. Es decir, no estaban todos, no estaban las bandas completas. El Gori, el Fantasmagoria, Julián Agatas, Sebastián de Caro, muchos periodistas de música. ¿Dónde era? En el Sear Media. Sí, ahí frente a la plaza. Sí, sí. Está muy cerquita. Ahí en la esquina. Sí, fíjate lo que es. Digo, la gente va en comunión con el colo, que lo tenés ahí, en el medio. No era el Shearer, ¿no? Es muy parecido, si lo ves de lejos, son ingleses. Es pelito muy parecido y de lejos podía ser. Bueno, es chino el inglés, ¿viste? No te acuerdan. Pero muy buen concierto, la verdad. Muy, pero muy buen concierto. Así que a la gente de Indie Folks, para haber cubierto esta primera llegada de King Crude aquí a la Argentina, se agradece muchísimo. Y si no lo conocen, bueno, lo tienen, creo que en el volumen 1 o volumen 2 de los recomendados Maldición. Bueno, hace cuatro años nosotros se los presentamos. Y otro de los artistas que presentamos y llegan acá a la Argentina. Así que gran concierto para pasar un día, Lucas. ¿Cuánta gente? Lleno, estaría, creo que entran mil, un poquito menos, entre 800 y mil. No, no, nunca fui al Shearer a ver algo. Nunca fueron, yo creo que 800 mil, que es el mismo lugar donde va a tocar Payment en mayo. Y Bikini Kill este próximo día sábado. Yo calculo que entre 800 y mil personas. Pero me ha sorprendido la cantidad de músicos, digo, de rock argentino que estaban ahí, periodistas, todos, eh, todos. Y un show que casi no tuvo promoción. De hecho, los carteles decían King Crude, Chacarita. Nada más. No pasaban data del lugar, el horario, el día. Y se llenó. La verdad que se llenó de gente. Muy lindo, muy interesante. Compraron Bitcoin. Quiero creer que... ¿Estás de vuelta? ¿En serio que no? Re dormí, perdón. Picoch 68 ayer. Sí, 69. No llegó, no superó. Creo que había roto. Dejámosme ver, déjámosme ver, 68. Porque dicen que había roto el costo. Sí, 69. ¿No llegó a 69? Sí, se llegó a 69, 10 minutos de ayer. Sí. Después vi que hubo una caída y dije, ¡no! No, claro. Pero ahora está en 63. Sí. Les dije, no, bueno, jodense. Yo estoy aprendiendo que compre Teo, por la duda, para ver. Pero él no quiere comprar. Comprá vos, si te va bien, compro yo. Compremos juntos, Dani. Ah. ¿Cómo si te va bien? Está en la vista que te va bien. Si le va bien, pero si le va bien, un momento que le va bien a él, por ahí no es el mismo momento que te va bien a vos. Pero en mi cabeza, eso es un empujón. ¿Viste lo de Coscu? No. Coscu salió a decir, no sé si creerlo, lo tomo con pinzas, pero salió él a decirlo que tenía en una computadora, tenía una billetera con Bitcoin, donde ponés todas las frases, las semillas para escribir, que le formatearon la computadora sin avisarle, no tenía eso y perdió un millón de dólares en Bitcoin. Tenía un millón de dólares en Bitcoin. Tenía un millón de dólares en Bitcoin. Sí, eso llamó la atención. ¿Y nunca guardó el... Parece que no. Y un amigo le formateó la computadora sin avisar. ¿Cómo le formateó la computadora sin avisar? ¿Quién te formateó la computadora sin avisar? El amigo de Coscu. Pero es como un amigo que te pinta la pared de tu casa sin avisarte, es lo mismo. O se garcha a tu esposa. La insólita manera en la que Coscu perdió más de un millón de dólares. Te escucho todo. Claro. Te cambió el auto. El creador de contenidos contó que le pidió... No tenía nada más bronca que tenía un millón de dólares. Coscu no se lo merece. El creador de contenidos contó que le pidió... Se merece 800 lucas. Un palo, ¿no? Un palo en Bitcoin. Andás a ver después lo que tiene. Que uno de sus mejores amigos le formateara la PC porque estaba teniendo inconvenientes con su cámara, que sufría microcortes. ¿Este es el que fracasa en ESPN? Sí. A ver si lo está contando acá, ¿no? No percance llegando a perder. Ah, no, pero con comentario. Básicamente lo que sucedió fue que el influencer tenía un problema con la cámara que utilizaba para transmitir en directo, la cual ocasionalmente se apagaba de manera repentina. Con partir de esto que pensó que tal vez el inconveniente tenía que ver con su PC, derivando en que le pide a su editor y manager que le formatee la computadora para ver si se arreglaba el problema. En ese sentido, aseguro que le advirtió que en la computadora tenía algunos archivos de vital importancia, ya que algunos de ellos contenían las frases de millón. No, no, en serio. Bueno, pobre Coscu. Le contame un abrazo, Coscu. Está bien, pero él se lo dio al amigo. Ya que el amigo entró a la casa y la formateó porque quiso. Bueno, dijo que tenía 10 bitcoins. 630.000. Contó que tenía blogs de notas donde había escrito las frases de millón de sus wallets con al menos 10 bitcoins. Ah, y después dice, por otra parte, perdió alrededor de 800.000 dólares en skins de Concert Strike. Ah. ¿Eso se compra y se vende también así? Sí, claro. Hay un mercado, digamos, alrededor de skins. Se venden órganos, no sé. No, no, sabía que se compra, sé que se compra, pero no sabía que había un mercado de... Me desconectaba el monitor, que el golpe se me desconectaba el mouse. Me andaba mal la compu, y muchos de ustedes lo saben. Sí. Y pensé que era un problema de la compu. Entonces le dije a Shizakude que me formateé la PC. Pensando que era eso. ¿Pero por qué haces la solución de formatear una PC completa? No era la PC. Y lo peor de todo es que formateé la PC y yo tenía un montón de cosas. Tenía dos wallets con mucha plata. Y tenía las dos semillas en un blog de notas de cada una de las wallets. ¿Qué hice semillas? Y yo le dije a Shizakude que había seis o siete TXT, archivos TXT, que yo tenía que guardar. Le dije a Shizakude. Te juro que me estereza mucho hablar de esto. Sí, claro. Yo te he empezado y estoy disfrutando que lo perdiste. Pero de malo, ¿no? Porque tengo algo contra él, que es un tipazo. En mi vida, a todos los jugadores de counter, porque como ustedes saben, a mí me encanta compartir y yo tenía un montón de skins de counter prestados. Y a todos los jugadores de counter que yo les presté, que por ahí no tengo mucha relación, pero de buena onda les presté skins. Los tenía todos anotados ahí. Qué skin era, a quién se los había prestado. Y también tenía dos semillas de dos wallets anotadas. TXT y le dije, me dijo, ¿qué querés guardar? Le dije esto. Él puso todo en una carpeta, pero se olvidó de copiar la carpeta. Ah, Shizakude. Y bueno, nada, la cuestión es que perdí todo. No te puedo creer. Perdí todo. Perdí todo. Estoy re caliente. Sí, claro. Yo estaría llorando en posición fetal, no estaría caliente. Para intentar recuperarlo. ¿Por qué no juntamos plata para Coscu? ¿Damos un millón de dólares para Coscu? No, no. ¿Cuál es plata, Coscu? Va y bien. Sí. Es importante en la salud. La Cid va y viene bien. Pero aparte a él le van la plata. Si la compu de él venía media manca, ¿por qué te hizo así y le dan 50.000 computadoras? ¿Por qué formatear? Claro, claro. La pedía y la tenía. Además la otra, no hay que formatear siempre para arreglar un problema como un driver o lo que sea. La primera vez, llamame a mí. Te robo yo. Y te saco una semilla. Sí. Una semilla. No sé, yo le dije así. Para aquellos que no saben, el Bitcoin tiene como un número que solamente lo tenés vos con un password porque solo lo tenés vos. Y si eso desaparece, no hay forma de recuperar. Lo que recomendó Santi Ciro el otro día es que lo tengas escrito en un papel. Claro. No en un bloc de notas. Claro. No en un bloc de notas. Está en la carpeta de consoladores. Adelante Nacho, los bancos más grandes del mundo abandonan las políticas climáticas. Vamos a hablar de una situación que se está viviendo en los Estados Unidos particularmente porque cuatro de los más grandes bancos, estamos hablando del Citibank, del Bank of America, del J.P. Morgan y del Wells Fargo. Lo que decidieron en las últimas horas es abandonar lo que se llama los principios del Ecuador. ¿Qué son los principios del Ecuador? Son una serie de estándares de industriales o de inversión o de distintas políticas que deben tener distintas instituciones financieras en este caso que lo que facilitan es tratar de que se invierta teniendo en cuenta riesgos ambientales, sociales y también de gobernanza. Que se conoce por las siglas en inglés como ESG. Se va a ver mucho en distintas partes del mundo que aplican o no políticas de ESG que tienen que ver con inversiones que van en este sentido, que vayan a favor de estos cuatro estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, estos cuatro bancos estadounidenses decidieron salir de este principio de Ecuador que lo que hizo o que lo que intentaba hacer era que las instituciones financieras abordaran los riesgos ambientales y sociales en los países donde se financian proyectos de minería y de combustibles fósiles. Dijeron, hasta acá llegamos. Claro, ahí es todo lo que tenemos. No chupaban en huevo. Son principios de... estos principios del Ecuador existen hace más de 20 años y si bien no son aplicables específicamente, dan un marco básico de estándares ambientales que los bancos acordaron que iban a respaldar para la financiación de este tipo de proyectos que tienen que ver con la extracción y que causan contaminación. Bueno, estos bancos que lo abandonaron son los que figuran entre los más importantes del mundo y para que tengan una referencia, el J.P. Morgan en Texas particularmente, el Banco de América, el Goldman Sachs, fueron marginados del mercado de bonos municipales por las leyes aprobadas el año pasado que prohíben a las empresas que boicotean a las compañías de energía o que discriminan a la industria de armas de fuego a hacer nuevos negocios con el Estado. ¿Qué quiere decir todo esto? No sé. Que Texas le dijo a estos bancos, mira, vos como estás aplicando este tipo de normas que consideramos que no son rentables para nuestro Estado, es decir, que de alguna forma discriminás a los negocios que van a favor de la industria de las armas de fuego o que discriminás a los negocios que van a favor de la extracción de petróleo, nosotros te vamos a marginar o no te vamos a dar cierto beneficio. Entonces, acá los bancos dijeron, pará, che, si yo me estoy acoplando a este tipo de medidas, me está perjudicando a mí como institución financiera en hacer negocios con distintos lugares en donde no quieren que este tipo de políticas se terminen aplicando. Bueno, y esta medida que tomaron estos cuatro bancos tiene que ver con una tendencia que se está registrando en los Estados Unidos de empezar a dar marcha atrás con estos compromisos climáticos y con las comunidades que son más vulnerables y que se afectan por los acuerdos de financiación que tienen con distintos negocios. De hecho, los Estados republicanos se centraron cada vez más en esto que llaman el capitalismo woke. Recordemos que en Estados Unidos la palabra woke es casi como una traducción para nosotros de decir progre, como diciendo que están tratando de aprobar leyes que boicotean a bancos e inversores que adoptan inversiones ambientales y sociales y de gobernanza, estos ESG, y que básicamente están perjudicando el negocio en general. Entonces dice, hay un capitalismo woke que quiere ponerse en una posición políticamente correcta, pero la cuestión de los negocios de fondo está perjudicando y lo que hace es ir en contra de leyes incluso antimonopolio, como diciendo, las únicas que van a crecer o las que se van a ver beneficiadas son estas. Bueno, por ejemplo, el Bank of America eliminó las prohibiciones explícitas sobre la financiación de proyectos de carbón y de perforación en el Ártico, directamente eso. El J.P. Morgan introdujo una combinación de energías para calcular sus emisiones financiadas que va a incluir energía renovable y va a dificultar la evaluación del impacto ambiental de los proyectos. Como diciendo, no vamos a saber muy bien qué pasa con cada uno de los proyectos en donde invertimos. Bueno, la salida de los bancos de estos estándares medioambientales es un ejemplo de cómo las grandes empresas están abandonando estas iniciativas, sobre todo desde que los políticos republicanos empezaron a sugerir que esta participación podría violar estas normas antimonopolio. No está claro qué impacto real va a tener que se retiren de esto, dado que los bancos en cuestión ya son los mayores financiadores de petróleo, de gas, de carbón del mundo, que invierten casi un billón y medio de dólares por año en proyectos de combustibles fósiles en los últimos 10 años casi. Es decir, en cuanto a cuestiones prácticas no va a modificar la aguja, no es que ahora se va a venir una avalancha de proyectos vinculados con el gas y el petróleo, pero sí, evidentemente, están marcando una tendencia que los estados que están siendo liderados por republicanos desataron este impulso político para, en principio, castigar a todas las empresas de Wall Street por adoptar estas posturas que tienen que ver no solo con el cambio climático, sino con el control de armas, con la diversidad, con las cuestiones sociales. Algo parecido a lo que pasó con Florida y Disney, más o menos. Como diciendo, vos estás tomando políticas que van en contra de la de mi estado y por eso siento que vas a terminar siendo perjudicado. Así que hay una batalla cultural que se está dando y parece que se le está abriendo la puerta para que acuerdos que tienen décadas vinculados a que haya inversiones más sustentables, no solo con el ambiente, sino con las comunidades, se dejen de lado y empiece una especie de libre cambio habilitado para todo. Me es muy difícil ver cómo la humanidad en su totalidad va a poder tomar medidas realmente serias con respecto a cuál es una idea global de cómo nos gustaría cuidar este planeta. Porque siempre decimos, vos podés hacer el compost, vos podés hacer un montón de cosas, pero realmente no afecta. Y también esto que estoy diciendo es un poco contrario, porque uno va a decir, bueno, está bien, pero que lo hagan igual, pero no afectan. Cuando las grandes compañías dejan de desmitir un poco, tampoco hacen a la diferencia. Se necesitan cambios tan drásticos, tal vez como fue la pandemia, es decir, se quedan todos encerrados. Recordemos que cuando nos quedamos todos encerrados, ¿se acuerdan que se empezaron a ver cielos más abiertos? Sí, las aguas más claras, prístinas. Sí, empezó a ver, hay un cambio. Cuando dejamos de afectar el problema al mundo, realmente hay un cambio, pero tiene que ser hiper drástico. Y también de la misma forma que sucedió eso, apenas nos pusimos en actividad, volvió todo a foja cero. Tiene que ser sostenido. Claro, y no hubo ninguna ventaja de estar dos meses sin esmogo. No, e incluso fue peor, porque se necesitaba una reactivación económica que generó mayor contaminación. No, yo creo que hasta que no cambie una lógica del capitalismo en general, no va a pasar. No va a pasar que haya una modificación o por motus propio, porque al borde de la extinción estas empresas no van a estar. En cuanto a humanidad, digamos, falta muchísimo para que eso pueda pasar y que se tome conciencia real. E incluso así, creo que si no termina habiendo un beneficio económico para lo que hacen esas empresas, no va a pasar. De hecho, están diciendo que los perjudica, supuestamente. Que también a veces lo ven con distinta óptica, ¿no? Porque es una cuestión más de políticas personales que de alguna aplicabilidad que no te termine dando beneficios económicos. Porque a la larga te termina dando beneficios económicos también. Ir por un lado que es sustentable a largo plazo y no al corto plazo de traer petróleo que es limitado. Sí. Lo que pasa es que creo que también es cultural de alguna manera y, por otro lado, tiene que ver con la economía de la sociedad. Vos ves en Europa que se usan muchas bicicletas, muchísimas bicicletas y hay muchos autos eléctricos. Y por ahí trasladar eso acá, digo, a una parte continental, es un poco más complicado. Sí, lo que pasa. Hay esas variables entre la cultura, la cuestión económica y demás. Pero no solo cultura, claro, también tiene que ver eso. Un auto eléctrico es más caro. Claro, eso voy. La electricidad es cara. Las rutas ahora en Europa las están cambiando todo y están poniendo como un impuesto. Hay varias quejas con un auto eléctrico. Primero son pesados, le están arruinando casi todas las carreteras, los parking, porque pesan bastante más que un auto común. Y, por ejemplo, una compañía de Toyota dijo que, bueno, que prefiere pagar la multa a seguir haciendo autos a combustible que eléctrico, que no lo está vendiendo tanto. Y es público, no es que lo está haciendo a escondida. Y lo otro, mientras siguen existiendo, con plata se pueda comprar el problema. Claro, eso digo. Es un problema porque valga la redundancia. Porque si te dicen, bueno, está bien, estás contaminando, pagame 100 mil dólares, 2 millones, 1.000 millones. Toma, te los pago. Es lo que nos pasa con, le pasaba a Amazon, que decía que un montón de gente pagaba además para que se lo entreguen rápido. Dos cositas chiquitas, teníamos que ver un montón de cosas. Entonces aumentaron el precio para decir, bueno, a ver si evitamos que lo hagan. Y la gente dice, ah, bueno, esto pago más. Sí. Siempre si hay plata por medio hay alguien que dice, bueno, pago, pago por el problema. Es igual que esas cuotas de carbono, esos cheques que estábamos teniendo, en donde un montón de empresas le compran a otras que sí, que le sobran. Los buenos climáticos, estás contaminando lo mismo. Lo único que este no contaminaba ya, no sirve de nada que vos contamine lo mismo si el otro no contaminaba. Claro, solo pagás. Sí, y más allá que la crítica también es a las empresas, a la población también la tenés que incentivar por algún lado. Porque no hay, o hay pocos beneficios económicos reales para la persona para que o recicle o compre un auto eléctrico. De hecho, todo lo contrario, casi. Es más caro, es más difícil. Habíamos visto el ejemplo hace poco, no me acuerdo que lo había traído yo, de Corea, creo, que era que te daba, o te evitaba pagar un impuesto si vos reciclabas o sacabas la basura de forma reciclada y se hizo en un 50%. O sea, tenés que dar un incentivo. También, en Capital Federal y en otras capitales también, no pagás patente por un auto cero kilómetro eléctrico. Sí, pero el problema es, ese es el beneficio que te puede dar la ciudad, pero el beneficio que te da después la automotriz, o la industria en general, no sé si compensa. Y no sé, una patente de un auto nuevo es el 10% de su valor de venta. Y aún así no lo hacemos, no sé, qué sé yo. Es complicado, es complicado porque no veo, no hay acción que sirva para realmente hacer un cambio en lo climático. Coincido. Sí, tiene que ser masivo y simultáneo. No, es imposible. Son dos cosas muy complicadas. Y también me está muy desalentador decirle a alguien, esto no tiene importancia. Mi hermana, mi hermana, yo le conté. Mi hermana, lava los plásticos antes de entregarlos. ¿Viste que te piden que los pongan limpio? Lo hace. Yo separo en dos bolsas. Yo tengo una verde, que es para ciertas cosas, y después tengo la bolsa. Pero y en donde vivís, en mi casa el reciclador no pasó más. No, yo sé que el encargado de mi edificio se encarga de separarlas y llevarla a donde corresponde la bolsa con reciclado. Ok. Porque hay también un beneficio impositivo ahí, entiendo. Cuando me parece que sos un edificio que recicla, creo que hay un beneficio. O sea, ni siquiera lo sabemos. No. Parece que fuera así. Sí. Porque si vos decís a todos los consorcios, a todos los consorcios, miren, ahorraríamos guita si hacemos esto. Supongo que la mitad del consorcio diría, hagámoslo. Y dependerá de nuevas generaciones también. Y reconozcamos que esta clasificación es muy difícil. Me da muy difícil que es reciclable, que es plástico, que es orgánico. El orgánico lo entiendo claramente. ¿Qué pasa cuando te separan botellas de vasos de plástico? No entiendo cuál es la separación ahí. No, yo por color estoy muerto. En la escuela donde van mis hijos sí están. Están las tres, pero te dice abajo que es para cada cosa, la enseñada, los pibes y demás. Igual tira todo el mundo todo en la misma, ¿eh? No manda. O sea, sí. Una paletita de madera y un vasito de plástico en la misma. Porque cree que ya lo tiró y está bien, en vez de tirarlo en el piso. Pero no, falta, falta muchísimo. Ay, no me acuerdo que había leído. No lo puedo encontrar. Pero creo que máximo en el concepto era así. Que decían, bueno, lo tiré, que otro lo separe ahora. Claro, lo separe. Eso no implica. Acá ya no lo tiré. En el shopping. Bueno, tiré la basura. Fíjense que hay en cada cosa. Le dicen, güey, pues te lo pusimos separado. Bueno, chupa un huevo, boludo, ¿no? Igual a veces me da cosas no decir. Si veo el auto adelante o estoy por cruzar y veo uno y la verdad que me jode. Tomás una lata la tirás, comes un alfajor la tirás, un paquete de papa. Pero después digo, me voy a comer un bife o algo que por ahí lo que dice Mario. Es una acción mínima, pero se empieza por algún lado también. No, es generar la conciencia colectiva de que eso es importante. Está bien, pero ¿lo tendría que hacer yo? ¿O tendría que haber, digamos, sé? No sé si no estaba más presente. Hay distintos puntos de vista. No hay una mente colectiva. No, no, por eso. No, es una batalla cultural. Los republicanos dicen, esto no va a pasar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo va a ser una batalla cultural contra eso? Le dicen, no sé qué no estás viendo, qué no estás viendo que esto está. Es cíclico. Bueno, ante esa respuesta que querés que te diga. Sí, sí, es como todas las cosas que tienen esas dos posturas tan ambiguas que en la conciliación acá lo que pasa es que no afecta a un sector. Acá nos afecta a todos. No, claro, sí. Vamos a una remera. Nosotros estamos poniendo remeras nuevas por remeras viejas horrendas. Te las reemplazamos por la clásica Vorterix. Deberíamos hacer un lanzamiento de Calcomanías también. Yo sigo viendo un montón de autos con Calcomanías de Vorterix. Sí, yo veo todavía. Es increíble. Por acá cerca. En el barrio, pasa que en el barrio habíamos hecho una... Una tirada de... Sí, sí. Nos fuimos caminando por todos lados. Vamos a hacer ahora con el... Hubo una campaña fuerte. Hubo dos, tres años muy fuertes de campaña para Calcos. ¿Cuándo la Calcomanías tenían un precio lógico? Claro. Ahora no sabés. No. Claro. Mi Calcomanía, 400 mil pesos. Está bien. Más barato que saludes vos en una esquina. Por Dios. A ver, vamos a ver remeras. Déjame ver. Esta es mi peor remera. Está muy bien. En un sorteo, por adivinar cómo salió un resultado del instituto, y puse que perdíamos. Entonces creo que por eso está maldecida. Y desde ese día nunca más la usé. Y no la regalo para que no la use nadie. Esta la quiere sacar de encima. No, pero no la quiere regalar porque dice que el simple hecho de que alguien lo use le va a ir en contra instituto. No, bueno, pero ahí tiene un problema. La simple existencia de esa camiseta es un problema. Sí, ya viene maldita. Y viene con un parcial, maldita. Es maldita en un solo coso. Sí, no se la puede pegar. Hace que instituto no vale. Contra instituto. Claro, me la guardo por si juega contra boca. Muy específico. Y el día que juega instituto contra boca le digo a alguien. Tomá, ponete la remera. O peor, vos te ponés la camiseta de instituto. Sí. Sí, raro. Pero está bien. O sea, como remera en lo textil, está bien. Sí, no, no, no podemos aceptarte. Entiendo. No, con lo que tú... Y ya el hecho de la maldición me da como miedo. No, no, a vos ya te... Ya tuvimos un sapo dos años ahí cerca del estudio. Fíjate lo que pasó. ¿Qué pasó? No la tengo. No, pero fueron dos años de empezar a hacer cosas un tanto complicadas. Dentro de Vorter. Se fue el sapo. Sí, era complicada, pero bueno, mejoró un poquito. El sapo cordobés. El sapo cordobés. El que trajimos de Cosquín. No, vino temporada 2014, no, 2015, 2016, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los años duros? Sí, los años de plomo. Los años duros. No, 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 no me van a acuerdo, no. Ok, dame otra remera. Hola, chicos, buen día. ¿Qué tal, cuándo estás? Bueno, para mostrarles mi remerita estirada, súper ya se le ven los elásticos. Es cierto. Y quiero mi remera de Vorter. Tiene en el medio. La estoy esperando. Saludos. Tiene en el medio. Viste, está estirada acá. Sí. No, decís, ¿cómo logró eso? Pero lo peor es que parecía que estaba siendo utilizada en su rutina. O sea, porque estaba en un lugar de trabajo, parecía. Sí, sí, se la puso hoy. Claro. Se la puso hoy. Y cuando la vio a alguien, le dijo, no te la pongas, está hecho mierda. Mirá acá en el cuello cómo está todo. Sí, sí. Abrí los ojos. Somos Maldición. Va a ser un día hermoso. El dininini me hizo acordar a King Crimson. Sí, pero no. Pero después no. Después esto indudablemente lo llevó más a ver Bacarash. Mirá, ¿quién puede producir algo así? Quincy Jones. Es el Juan, es el Juan. No, no puede ser, no puede ser. Sí, pero te la tiro así, aparte. No, no puede ser, lo leíste, Mario. ¿Cómo vas a decir con un sillón así, de la nada? Ah, bueno, es un clásico, ¿no? No, tampoco es un clásico. Tienes que tener oídos más o menos. No, acá estaba, Inna Corrida estaba en este disco. Ah, mirá. Inna Corrida. Qué maravilla, eh. Esto es un año antes de Thriller. Un año antes de Thriller. De que produzca Thriller. Este es el disco de Jude. Maravilloso, perdón. Me quedé colgado escuchando. Quincy Jones. Disco, a ver, solista. Tienes un montón de cantantes, músicos. Él está ahí, es el gurú de todo. Pero como era productor y arreglador, digamos, solista nunca es del todo. No, claro, nunca es del todo. Siempre necesitó una banda, siempre necesitó. Tampoco tenía, digamos, una cuestión regular de saco un disco el año que viene. Pero el audio que tiene esto. Y un año después estaba haciendo la producción de Thriller. Este que yo me había olvidado, lo veníamos escuchando con Tebo en el auto a la mañana. Tenía Just Once. ¿Te acuerdas? Es el balador. Ay, no me acordaba tanto. No acordaba. Sí, sí, para poner a la mitad, bueno. Es muy Quincy Jones también. De hecho, así abre el disco. Con este tema te levanté, ¿eh? ¿Con este tema? El primero de los discos. Claro, déjame llegar al estribillo. Déjame llegar al puente. Una producción de los vientos es... Fue la especialidad de la casa. La reglábamos al Davis. Fascinante. Muy buen disco. De hecho, mirá, escuchando el auto. Bueno, veo que están más pink. Me gusta. Están más proxenetas. Mucho más agradable. Sí, sí. Más tarde también. Te faltaba el sombrero y la boa y más una carta para jugar en la esquina. Sí, sí. Dados. Hermoso, dígame. Un cubilete, como se hacía antes. Portaviones. Volvemos al tema portaviones. Están construyendo un nuevo portaviones. Este nuevo portaviones. De verdad que parece mentira que estas cosas puedan volar. Puedan flotar, ¿no? Tiene un sistema de plataformas como si fuera el nuevo Santiago Bernabéu. Sí. Que le vamos viendo absolutamente todo. Que sube y baja los aviones a la pista. Y lo que están armando ahora es la lanzadera para mandar los aviones. Ustedes saben que los aviones se ponen en un portaviones. Se ponen como en un ril que los tira fuertemente con... Ah, no sabía. Claro, claro. Tienen lanzaderas. En realidad los lanzan los aviones. Es como si fuera una catapulta, digamos. Son catapultas. Son lanzaderas, se llaman. Eso lo tienen todos los portaviones. Sin eso el avión no podría despegar. Son como... Ustedes se fijarán en una foto de un portaviones. Van a ver que tienen como en la pista de aterrizaje y de salida. Tienen como un ril en el medio que es donde se enganchan los aviones y se lanzan. Claro, no es con la fuerza del propio avión con la que llega a esa velocidad. Es el avión al palo. Claro. Es el avión al palo. Más eso. Más eso. Sí, más eso. Y después ese mismo lugar tiene unos cables en donde cuando está aterrizando el avión engancha y lo frena de golpe. Esa es la forma... Y muchas veces lo hacen en total oscuridad porque están en zona de guerra porque no encuentran el portaaviones, ¿no? Claro. El tipo sabe que está ahí y se manda. Ok. Bueno, están haciendo el nuevo Kennedy. Tiene 100.000 toneladas. Es de clase force con propulsión nuclear. Y están armando una nueva catapulca electromagnética, ¿no? En este sistema de propulsión que ayuda a los aviones que despeguen. Ahora es como un sistema de imanes. Y para probarlo estaba viendo... Claro, no gastan, no tiran aviones de 70 millones de dólares. Claro. No, para, para, para. Rebolean autos. Ah, mirá vos. Rebolean autos. Iba a ser un fitito. Sí, sí. Es para comprobar el funcionamiento del sistema electromagnético. Simula diferentes escenarios. Ahí está. Esas son las catapultas y están reboleando como una especie de autos. Me imagino todos ahí aplaudiendo. Bien, bien, bien. Sí. Llego a donde tenía que llegar. Ahí va la catapulta. Al ras del piso está como la torre de lanzamiento que va diciendo cómo van tirando uno atrás del otro. Claro. Y ahí está. ¿Sabes qué? No los lanzan y los dejan ahí acumulándose en el fondo del río. Los recojan y los vuelven a usar para las pruebas. Es como un juego. ¿Ven que ahí están los rieles? Sí. Es como un juego. Abajo hay un montón de gente esperando que terminen. Uy, sopatito. Muy divertido. Sí. Espero que tengan por lo menos 10 autos porque si tienen dos o tres hasta que los saquen. Claro. 170. ¿170 autos? 170. Y van regulando el... Como se llama, tienen los pesos los aviones, todo y van regulando el... El peso. El peso para ver qué tipo de aviones. Es un F-18, un F-23. A ver si alcanza por el envío. Es cuando la parte de tu laburo se pone divertida en el día, ¿no? Sí. Bueno, tenés que ir a tirar 170 autos de un portaavión. Como estamos en el canal todo barco... Ahí están los cosas que lo tiran. Qué linda jornada. Sí. Te levantas con otro entusiasmo. Sí, es otra cosa. Hoy voy a boludear. Hoy es el día. Sí. Ahí están los que lanzan. Los que están lanzando aviones se ponen de la misma manera. Enganchan, le traban la rueda y ya va. El avión te equipa arriba, el auto va para abajo. Claro, el auto va para abajo. Y le falta una pequeña rampita. Cuando tiran aviones se le pone atrás del propulsor para que tenga como más impulso, como una pared de hierro. Y adelante tiene como una subidita. Bueno, ahí está. Pero como seguimos en el canal todo barco, déjenme mostrarle esta nueva bestialidad que están haciendo los chinos. Como están cada vez vendiendo más autos a toda Europa y quieren invadirla de la forma más rápida posible, están haciendo barcos como este. Este es el primero que están entregando. Es el bid de la compañía bid de autos Explorer Number One, que está exportando de forma masiva vehículos eléctricos. Este barco deja adentro, tiene una capacidad para transportar 16.000 autos. 16.000 autos. Y aparte eléctrico, lo que decías, el peso también, lo que debe significar la ingeniería para poder desarrollarlo. Este es el primero de ocho que están construyendo. Según informa la agencia de noticias, miles de automóviles desembarcaron el lunes de un barco Roró, esto que se llama así, Roll On, Roll Off, en el puerto alemán de Bremenhaven. Acá están viendo todos los autos que están sacando, que están poniendo adentro del barco. La entrega fue realizada por este barco de 200 metros de lora, dos cuadras, y la capacidad de poner en tres pisos diferentes 7.000 autos. Tiene tres pisos, cada piso 7.000 autos. Este es el primero de ocho busques de cargas encargados especialmente por el grupo chino para ampliar sus operaciones. Y no es exactamente ecológico el medio de transporte, ya que el barco está propulsado por gas, por GNL y combustible tradicional. Dicen que los siete siguientes llevarán a integrar su tecnología baterías con... En el próximo año van a ver. ¿Esos son todos los autos que le entran al barco? Dice, en línea con su espíritu de colaboración, la compañía planea no solo desplegar estos busques para sus propias operaciones, sino también participar en asociaciones abiertas. Transportando los autos eléctricos de otros. Claro. Ahora están cargando otro barco. Este barco va dejando en Europa una vez por semana esa cantidad de autos. Lo cual está siendo imposible que otros empiecen a... Claro, no tenés otra forma. Siquiera a fabricarlos. Claro. La capacidad de fábrica que tiene Europa, si van adentro estos autos, porque entran más por la forma que tienen, como no tienen que meterlo en container, no tienen que subirlo ni bajarlo, están como estacionados, son como grandes playas de estacionamiento. Dicen que le están invadiendo Europa de autos. Dicen que todas las fábricas que están haciendo eléctricos en Europa no llegan a ser en el año la cantidad que llevan en un barco. Claro. Buenas, te dejo esto acá. Sí. Los fabricantes de autos japoneses como Nissan y Toyota también tienen flota de barcos Roror que pueden transportar decenas de mil automóviles. Pero los buques de transporte de automóviles de Chinas están representando el 2.8% de la capacidad del transporte mundial. ¿El cuánto por ciento? 2,8%. Así que con esto están planeando la invasión de sus autos. Dicen que nosotros estamos fabricando un montón, muchachos, ya está, te lo podemos dejar. No, pues estamos hablando de la mega empresa de tela en Alemania, no la fabrica, yo te mando. Lo que va a hacer la mega empresa de tela cuando la terminen es un barco. Te puedo traer uno de estos por semana yo. Lo que vas a hacer en un año yo te puedo traer uno de estos por semana. Qué difícil competir. Mucho más valato. Qué difícil competir. Lo que es tener mucha mano de obra y que te exija poco. Miren esta foto, este fue el desembarco en Alemania. Ni siquiera me mandí a hacer algo así. Te dejé el pedido. Chao. Voy a buscar más. Están haciendo ocho, este es uno nada más. Están haciendo ocho que lo van a tener terminado dentro de poco. Qué bueno. Increíble. Imposible competir. No, imposible competir, imposible competir. No, se tiene que poner de acuerdo un continente para poder. Es imposible. Un acuerdo secreto en Singapur con Taylor Swift generó un quilombo diplomático. La masividad de esta mujer está haciendo cosas increíbles en el mundo. Sí, es lo mismo que pensaba ayer después de la cumbre de Melbourne, donde hay diferentes países del sudeste asiático, entre ellos en este caso Singapur, Myanmar y demás. Y parece que el tema es el conflicto que tiene Singapur en puerta con el resto de los países de la región por la presencia de Taylor Swift. ¿Por qué? Por un arreglo. Voy a explicar todo porque es más político que musical. Mientras vemos a la gente esperando afuera para ingresar a uno de los shows de Taylor Swift que se queda hasta el próximo sábado. Llegó el sábado pasado, va a estar dando conciertos hasta el próximo sábado. Y acaparó la tensión en una cumbre asiática de política en el día de ayer, cuando el primer ministro de Singapur defendió un acuerdo secreto para que la cantante se presente en la ciudad de estado con exclusividad para el sudeste asiático. Lo que generó, obviamente, tensiones diplomáticas con los países vecinos. No es un tema musical, es un tema político y que tiene que ver con un arreglo con mucha entrada de dinero y ahora lo voy a explicar bien. El tema que está visto como una demostración de lo que es el soft power de Singapur, después vamos a hablar un poquito del soft power, emergió en la cumbre de Melbourne durante este encuentro de Australia-Asia, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que es un encuentro que normalmente se hace centrado en temas de seguridad, básicamente, y crecimiento económico. Son los dos motivos por los cuales se juntan ahí. Pero, en este caso, parece que este tema fue mucho más importante que los otros dos que son nodales o centrales. Si bien se esperaba que este evento de tres días se enfoque principalmente en la crisis humanitaria que está sucediendo ahora en Myanmar y en los conflictos que suceden en el mar del sur de China, parece que el conflicto Swifty pudo un poquitito más. ¿Por qué? Ahí el primer ministro de Singapur, Li Hixien Loong, fue interrogado sobre un acuerdo exclusivo que firmó con Taylor Swift que impidió que la cantante lleve su gira, el E-Rust Tour, a cualquier otro lugar de la región. ¿Contrato de exclusividad? Contrato de exclusividad. Pero, ¿a qué costo y por qué? Recordemos que el primer show fue el sábado y el último va a ser este próximo fin de semana. Esto generó que algunos vecinos de la zona se quejen de que el acuerdo los priva del auge turístico que sus conciertos traen a los países anfitriones y que amenaza con desembocar, como decía recién, en un conflicto diplomático. Es decir, dejala venir acá, dejala que vaya a Laos, que vaya a Camboya, que vaya a Tailandia. Nosotros tenemos un mercado interno que la verdad se va a empezar por lo menos a poner en funcionamiento por venta de remeras, por locales, por hoteles. Pero Singapur dice, no, ya hicimos un arreglo con ella, ella no habla y la gente que la produce obviamente no va a hablar, pero parece que el acuerdo sería más que millonario porque todo lo que toca a Taylor Swift es millonario. ¿Qué es lo que dijo Lung, el primer ministro de Singapur que estamos viendo ahora en Vorterix? Nuestras agencias negociaron un arreglo para que ella se presente en Singapur y que Singapur fuera su única escala en el sudeste asiático. Esto lo dijo en la conferencia de prensa que estamos viendo ahora junto a su par australiano, Anthony Albanese, que es un Swiftie declarado. Porque encima son fanáticos de Taylor Swift. ¿Quién no? No imaginé que el primer ministro de Singapur también iba a bailar un tema en la casa. La verdad que no pensé que iba a llegar a estos niveles. Pero ¿sabes el capital político que ganás si traes a Taylor Swift y te sacas una foto con Taylor? Pero es muchísimo, lo cual refuerza más mi teoría sobre que Taylor Swift es nuestra actual Michael Jackson. Se alcanzó un acuerdo y ha resultado ser un arreglo muy exitoso. ¿Quién es Michael Jackson? Era un morrochito que bailaba. No considero que sea, en este caso, inamistoso, dijo Lung. Después también comentó que le ofrecieron al artista ciertos incentivos, entre unas cuantas comillas, pero no reveló el costo del acuerdo exclusivo que se pagó con un fondo gubernamental establecido para reconstruir el turismo después de la interrupción del COVID-19. Es decir, le sobró, tuvieron un remanente de guita que pusieron para el COVID. No se sabe cuánto es el remanente. Bueno, de ahí sacaron plata para hacer un arreglo con Taylor Swift. Está bien, el COVID ya está. No, está bien, ya está. Lo que están pidiendo algunos personajes de la oposición. Claro, aclarame de dónde salió Zahita, si la teoría es de ahí, y cuánto dispensaste y para qué, mientras vemos imágenes de las chicas frente al estadio donde se presentaba Taylor Swift. Tampoco respondió el primer ministro cuando se le preguntó si había encontrado rencor entre otros líderes debido a este acuerdo. Y en lugar de eso, sugirió que Singapur no había llegado a un acuerdo exclusivo, ya que un país vecino podría haberlo hecho. El tema es que la exclusividad la firmó con Singapur. En un momento que los gobiernos sudeste asiáticos están lidiando con tensiones en el mar de China meridional, básicamente a día de hoy, y consecuencias de una guerra brutal que está sucediendo en Myanmar, entre otros problemas graves regionales, la controversia sobre los espectáculos de Taylor Swift en Singapur es algo refrescante. ¿Quién dijo esto? Susan Harris Rimmer, que es profesora de Derecho, que ha estudiado el llamado fenómeno soft power en la región. El término soft power o poder blanco es un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, como por ejemplo un Estado, el Estado de Singapur en este caso, para incidir en acciones o intereses de otros actores, pero valiéndose de medios culturales o ideológicos. Claro, como cuando en un trabajo, en un currículum, ahora te empiezan a pedir las habilidades blandas, que no es solamente tu capacidad técnica. Y allá es un término que últimamente se está utilizando mucho. En este caso, el soft power de Singapur reside en una economía muy dinámica y un atractivo modelo de negocios que desde su independencia se ve que ha sabido capitalizar y a jugar muy bien con éxito lo que es la diplomacia como estrategia. Me parece que bastante grande porque es una región de lo que sería el Indo-Pacífico que se convierte también en una región económica muy importante desde un punto de vista estratégico, tanto para China como para los Estados Unidos. Algo que en el pasado, por ahí, no era visto con los ojos tan firmes o tan interesados en negocios, a día de hoy, Singapur se ha transformado en esa región y la verdad que tiene una economía súper pujante que se puede ver en los edificios, por ejemplo, que tiene la ciudad. Los conciertos de Taylor Swift en Singapur, que siguen a sus paredes en Japón y Australia, parece que tienen connotaciones un poquito más geopolíticas a través del mes pasado cuando el primer ministro de Tailandia dijo en un foro empresarial que Singapur le había pagado al artista 3 millones de dólares por espectáculo para garantizar que sean sus únicas escalas en el sudeste asiático. En febrero pasado, el ministro de Turismo y Economía de Indonesia y se siguen sumando países, se disculpó en Instagram con los fanáticos de Swift y dijo Eventos internacionales de música, como los conciertos de Taylor, tienen un gran impacto en la economía de un país. Pero lo siento, Swifties, Taylor aún no ha pasado por Indonesia. Está comprada por Singapur. Sin embargo, esto es una lección para nosotros. Todo este quilombo, digo, está teniendo lugar a manera diplomática en la cumbre que está sucediéndose en Melbourne y que termina en el día de hoy por la visita de Taylor Swift a esta parte del sudeste asiático y en teoría por un arreglo exclusivo. No se sabe de qué cantidad de dinero que la artista norteamericana hizo con Singapur para dar conciertos hasta el próximo día domingo. La verdad es que escapa lo musical, se transforma en un fenómeno y yo traje un videíto, si quieren lo pueden ver, que es lo que decía Mario cuando presentamos los videos de Buenos Aires que dijeron, no, Taylor Swift, el público argentino, está conmovida. Y de Beautiful. ¿Por qué está así? Miren lo que hace. Somos nosotros. Los mejores. Tenemos un videíto. Esto es Singapur. Hice lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. No, no, no. No, no. No, para la gente que la verdad inocentemente, claro, pensó que ella hacía esto en Argentina, nuestro público, Megate, Los Ramones. Es así, lo tiene bien estudiado y está perfecto, es un artista, está representando un papel de todas maneras y está bien que a vos te haga sentir querido. Pasa ahí, a vos te hace sentir bien. Si no lo hace, te da bronca. Por eso, te da bronca. Esto pasaba en Singapur, la Jera Heroes Tour, hasta el momento mil millones de dólares es lo que ha recaudado la más importante casi de la historia. Déjenme ir unos pasos atrás a cuando le había presentado esta página para hacer videos cortos. Vamos a ver cómo está mejorando. Describo el video, vamos a escribir qué queremos ver. Vamos a poner tres conductores, digamos ustedes, tres conductores de radio, uno joven de aproximadamente 30 años y los otros dos de 50, como para un estereotipo, de 50 años, discutiendo, discutiendo acaloradamente, ¿en dónde? En una playa. En una playa donde están transmitiendo. Sí. ¿Hay sol? Sí. ¿El día nublado? No, con sol. Con sol. El día de playa es a pleno sol. ¿Sí? Sí. Bueno, no le puse ni un acento. Ok, vamos a ver cómo lo empieza a generar, a ver qué... La otra vez tardaba bastante, la última descripción, ¿te acuerdas que iba apareciendo el cuadrado? ¿Se recuerda o no? Ahí está, empieza a generar la imagen. Es loco como a medida que va pensando, va creando el video, ¿no? Es como que le estarías viendo el cerebro cuando lo está pensando. Sí, más o menos. Está diciendo, ok. A ver. La cantidad de pedidos raros que debe recibir esto, ¿no? No, está diciendo, ¿qué? ¿Por qué mierda me pidieron esto? Prefiero que se vea más la imagen que todo lo de los costados, que no tiene sentido verlo a esta. Gracias. Ok, sigue pensando. Esto para analizar con respecto al tiempo. Bueno, ahora nos dio un 16% ya de realizado y empezó a construir la imagen lentamente. Indudablemente estamos viendo como en una playa. Veo cuatro personas en lugar de tres. Y sabe que necesita producción. Por eso es un vendedor. A lo mejor es alguien que está vendiendo. Seguimos en el 37% ahora de... Está cambiando. No entiendo por qué puso cuatro. ¿Qué lo habrá confundido? Sí. Y más que conductores de radio, hay alguien que tiene como una parrilla o un piano. Un piano, me parece. Sí, 57% este es del proceso de rendering de lo que le hemos pedido con el promter. Recordamos que prom es lo que escribís para generar el video. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ya atrás empezó a haber como olas, como más lógico el mar. Sí, en 57%. Estamos viendo la página que se llama Genmo. Es uno de los que más están funcionando. Esto es gratis. Lo haces solamente suscribiéndote con tu... O registrándote con tu cuenta de Discord o de Google. 78% de lo que está... Ok, bueno, tranquila. Le da bronca a Google que... Es una pelota. Cómo se van afinando los detalles iguales. Sí, sí, sí. Es increíble cómo va pensando. Igual ya es mucho tiempo. Disculpame, inteligencia artificial. No, pero es una locura. ¿Cómo va a tardar todo esto? Un minuto y medio en desarrollar un video de cero. Solamente escrito. ¿Te metiste vos con el piano, Tebon? No. Estaba pensando que es una consola de transmisión. Sí, sería una consola de transmisión, supongo, ¿no? Me parece que es una mesa con un micrófono, tal vez. Pusimos tres conductores de radio, uno joven de aproximadamente 30 años y los otros dos de 50 años discutiendo acalabadamente en una playa donde están transmitiendo. El día de playa es a primer son. Listo, está totalmente hecho. Vamos a ver el resultado. Dice que apriete acá el resultado. A ver. No me está dejando. Acá debería apretar. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está el video que nos armó. Bueno. Puso cuatro personas. Hay una que está confusa, ¿no? Que ahí se van como abriendo varias personas en una. Hay un siamés. Sí. Sí. Bueno, ok. A lo mejor es muy complejo lo que estamos poniendo. Claro, vos que no me das un perrito en un parque, dice. Total, estamos boludeando. Perro con hueso. Claro. Perro corriendo con un hueso en la boca. ¿Un primer plano de un perro? Sí. Sí, sí, sí. Un primer plano de un perro corriendo con un hueso en la boca. Veamos. Acá es cuando dice. Que gana, ¿eh? Que gana romper las bolas que tiene. Mientras. Ah, no, no. Más rápido. Y menos detalle, claro. Ok. Bueno, vos que estás diciendo. Mándale que pide todo el mundo del perro corriendo con el hueso en la boca. Claro, es un señor, ¿no? Hay dos señores chinos haciendo esto en este momento. Sí, porque mirá, ya hizo el 37% de todo esto. Estamos buscando un primer plano de un... Mucho más rápido lo hizo. Sí, sí. ¿Y el hueso? ¿Y el hueso? Que tiene dos colas. Es raro. Sí. Tiene como dos colas por el momento, es cierto. Todavía no llevo a leer la parte del hueso. 78%. Tiene un hueso colgando en el... ¿En el collar? Como en el collar. Igual me encanta el perro. Es un buen perro, ¿eh? Es un gran perro. Buen pelaje. Un poco deforme, ¿eh? Por el momento. No te tirés con Toby. No te tirés con Toby. No, no, no. Bueno, pero... A ver, ahí está. Resultado final. A ver. Medio raro. Medio raro, ¿eh? Ok. Ay, no quiero que me defraude. ¿Alguien quiere verlo? No quiero que me defraude. ¿Eh? No quiero que me defraude, Gelmo. No te vamos a defraudar, ¿sabés por qué? Porque hoy es el día... Ay, sí. Todo le agradecemos. La hamburguesería artesanal más grande del país, ¿eh? Cuentan con más de 35 locales. Y este año planean superar las 50 sucursales, así que va a haber una cerca de tu casa. Están en cuatro países, ¿eh? Y cada una de sus burgers se hacen como desde el primer día, 100% a mano. Ahora incorporaron las hamburguesas de pollo, que son una locura. Todos los días tienen promociones atractivas y encima tienen las mejores cervezas artesanales. Entren a arrobaeldesembarcook en Instagram. No se lo pierdan. No, no se pueden perder esto. No. El pan es increíble. Y eso que le ponen para que esté crocante, que no sé, tienen un pote de crocante. Y se ponen crocante el pan y lo untan. Sí. Nunca me salió así un pan. ¿Ah? Nunca me salió así de crocante, solo por afuera y suave por adentro. Porque es crocante por afuera, pero no. Ah. Les propongo acompañar esta riquísima del desembarco. Ya le pondría un huevo, ¿eh? Seguía un huevo chorreando esto y le quedaría buenísimo. Gracias, Dios. Gracias por Vorterix, el desembarco. Gracias por todo. Ya volvemos. Esto es... Maldición. Maldición va a ser... El último es un gran disco. Sueño, en serio, es un gran disco. Esas canciones, no tapaditas, pero bueno, no tan clásicas. Sí, exactamente. Son las 9 y 38 en toda la República Argentina. Se están dando ya los primeros días de clase. Esta semana empezaron los secundarios. La semana anterior empezaron los primarios con algunos paros. Más que nada con bajo acatamiento. Casi los dos paros. Parece que el de ayer también fue de muy bajo. El del lunes fue también de muy bajo acatamiento. No, no sé números, la verdad, pero decían eso, sí. Sí. No, no sé tampoco. Y como no tengo hijos en el colegio y siempre que hubo paro, como iban a colegios privados, tampoco me enteré demasiado. En el caso de los tuyos... No, sí, también lo mismo. No acatamiento, colegios privados, conurbanos, ¿no? Pero... Pero tampoco fueron. No, no, tampoco fueron y comienza hoy. El segundo mío está comenzando hoy. ¿Hoy está comenzando hoy? Sí, todo todo comienza hoy. ¿Secundario? Cuarto año. Oh, estás ahí ya. No, no, estoy ahí. Le dije, bueno, son tres años más. Me dijo, no, cuatro. ¿Cómo cuatro? Claro, cuarto año, quinto, sexto y séptimo porque se cambió. Él se cambió, pasó, digamos, a otra modalidad, un poquitito más. No industrial, pero algo parecido. Y son siete años, no seis. Claro. Porque en provincia se termina en sexto, no séptimo grado. Entonces, empieza en primer año, pero en realidad sería séptimo grado. Sería séptimo grado de antes, sí. Qué cosa que por una... Qué pelotudez, Dios mío. Por una general paz. Pero, pero está bien. Pero después, disculpen que lo metan todo en la misma voz. O sea, pero así, están discutiendo otra cosa. En vez de poner todo bien, porque me dicen, son distintas realidades. Miren, con Urbano y Capital, digamos, son distintas realidades. Pero en educación podrían tener exactamente lo mismo. No es que uno ve campo y el otro ve otra cosa. Ah, son 40 minutos de acá. Podrían tener todo el mismo tipo de educación. Sería fácil para todos, para como encima prepararse. No, hay mucha gente que sabemos que hay gente que va de un lado, que trabaja en un lado, va en el otro, que tiene que modificar el lugar de la escuela en Capital o provincia, que a veces es indistinto. Y te quedas mirando y dices, ¿qué es octavo? Sí. Un cremecedor, que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes, son todos unos zurditos. Uh, y se desmayó el abanderado. Yo creo que la palabra clave era zurditos. Sí, y los nombres, son infalibles. ¿No le hice un chiste? Mirá el pibe, se va, se va. Ay, qué feo momento. Son todos unos zurditos. Era zurditos en la palabra, no quedan dudas. Otro más dice. Sí, y los nombres, son infalibles. Son infalibles. Son infalibles. Son infalibles. Me gusta la falta de solidaridad con el desmayado. La verdad es que yo les conté que nos ha pasado haciendo programas de radio, estar hablando y que se nos desmayó uno y decimos, bueno, sigamos, estamos haciendo programas de radio ya. En algún momento se va a despertar. Y dice otro más, porque unos minutos antes había habido otro caído. ¿Otro de mayo? Sí, otro caído. Pero que no se ve en cámara, mucho menos espectacular. Un poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. Igual hay señales, ¿eh? Mirá, ahí cayó el primero. Acá hay como más preocupación porque es la primera, ¿no? Claro, claro. Después te vas acostumbrando que se te desmayen los tipos. Viste que es como el primer muerto que ves. Cuando vas al primer depósito, cuando vas a otro velorio, ya no te importa tanto el muerto. Claro. Decís, ¿quién vino? De hecho, después del segundo desmayado esperás al tercero. Así que pasa que no se desmayan. El famoso no hay dos sin tres. Claro. Voy a mandar a mis hijos a ese colegio la próxima vez cuando tenga otra vida. Igual imagino que en los primeros días de clase el UPD debe aumentar la proporción de desmayados. El médico nuestro. Que venga el médico nuestro. En este se preocupó. ¿Vas con médico a todos lados? Sí, claro, es obligación. No hay una ambulancia que te lleve a todos lados. Mirá vos. ¿En serio te asombra? No, no, no sabía. No sabía que la delegación necesitaba un médico. Sí, y nunca van, por ejemplo, en la del Congreso, la del primero, va el presidente, todo. Fíjense esas imágenes, les doy tiempo para que lo busquen. Y atrás siempre va una ambulancia, como en la Fórmula 1, que va el auto atrás, siempre atrás del presidente, el otro día eran los granaderos adelante, la custodia corriendo como una pobre, por una cosa, y ellos dos en los autos y atrás va una ambulancia. No, no sabía, no sabía. Es lógico. Creo que de todos los presidentes del mundo. No, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. La cuestión de la inmediatez, listo, el mayor presidente, arriba de la ambulancia. Ah, el médico, ¿no? Y cuando termina va el padre y le dice, son 6.000 pesos. ¿Cómo? Si es un bono que estamos cobrando. Sí, sí, el Estado no tiende gratis. El Estado no tiende gratis. El escogido privado puede pagarlo, así que son 6.000 pesos por darle este sobre de azúcar. Por estas dos cachetaditas que le pegué. Y le estoy haciendo aprecio porque la otra mitad la va a pagar mi ley. Se puso generoso. ¿Vio la coquita que le trajimos? Es por eso. Así que, ¿ah, no la puede pagar? Ok. Con un grave problema. Y ahí empieza a tuitear el presidente. Va a trabajar para el Estado. La familia del alumno Fernández nos cagoquita del Estado. Es de la casta. Claro, 6 lucas no salió este hijo de puta. Por no desayunar. No entra a putear todo. Ay, qué bien que lo estoy pasando. Mostrame remeras feas, a ver si la estamos cambiando en el día de hoy. Rico el café de McDonald's. Muchas gracias, muchachos. Esta es la remera impresentable número uno. Indio. Andil 2011. Mirá lo chica que le queda. Y esta es la número dos. Como pueden ver. Ah, sí. Fue atacada por mi perra. Creo que me merezco una remera de bópez. Sí, yo también lo creo. La mordida es buena. Sí, más por la dos que por la uno. La uno me parece que cuanto mucho engordaste. Claro. Ahora levantaste. Si querés te decimos que tenés más masa muscular. Pero me parece que te queda chica. Supongo que lo que vendían también era de escasa calidad. Al primer lavado se hace dos talles menos. El otro día casi me compro una remera en la calle rockera que me encantó. Y dije, ¿cuánto me va a durar esto? No, no. Son malas compras. Sí, pero estaba muy buena. Pero la duda era esa. No era el modelo. Si no, ¿cuánto me va a durar? No, no. Me encantaba el modelo. Pero me daba no sé qué. ¿Eran de las más finitas o las más gruesas? No sé ni tocarlas. Sí, miré. Me saludó la señora. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está viendo? Están ahí. No quería mostrarle interés y no comprarle. Por supuesto. Porque me identifica. Ah, quiere comprar este. Sí, tengo muchos que cuando me acerco a eso me dicen, dale Mario, hacerme un favor. Y dice, no, me agarró de las pelotas. No estoy para hacer favores. Claro. Bueno, y le pateás todo. Le tiro, empiezo a tirarle, que lo sé. La mierda, hay que prender la fuego. Permiso, sí, tengo todo. Municipalidad. Bueno, Nacho, ¿la inteligencia artificial está ayudando a las apostadoras online? Bueno, estamos en una etapa en la que la ola de inteligencia artificial está ayudando a mucha gente, perjudicando a mucha otra. Y en este caso se está tratando de encontrar un equilibrio para ver si con las apuestas online, sobre todo en el mundo deportivo, puede beneficiar a las empresas a ser mucho más certero en a quién buscar o puede beneficiar a los jugadores para tratar de advertir en el momento en el que su comportamiento es casi ya perjudicial para su economía básicamente y su salud mental por una cuestión de adicción al juego. Hay una empresa esta que estamos viendo que se llama Equin Edge que usa inteligencia artificial para analizar los datos del rendimiento de los caballos, las condiciones de la pista, la estadística de jinetes, la estadística de entrenadores. Analiza esto para generar una especie de métrica. Se compra la rosada, ¿no? No tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. En los hipódromos hay una revistita, según el hipódromo es el color. Ah. Y están todas las estadísticas para que vos puedas apostar. Claro. Para leermos a Nisidro. Claro. Bueno, esta empresa lo que hace es generar esta métrica con la probabilidad que te marca de cuántas chances hay de que gane un caballo u otro en particular. Los jugadores, más allá de tener esta métrica, son los que tienen que interpretarla y la parte divertida es lo que dice la empresa, es que el apostador decida por cuál, más allá de tener este número. Y lo que dicen es que la inteligencia artificial hizo que sea más fácil que nunca ofrecer a los consumidores el tipo de datos y análisis que antes solían hacer los profesionales, digamos, los que exclusivamente se encargaban de analizar esto. Supongo que eran los que terminaban escribiendo en esta revista. El famoso que te pasaba la fija, ¿no? Claro. La empresa dice que no cree que esta aplicación de esta herramienta suponga ninguna diferencia en los problemas con el juego. Dice, es una enfermedad que no se diferencia de cualquier otra adicción. Y dice, aquellos que la padecen no se van a beneficiar haciendo que el juego sea más aburrido o desafiante ni tampoco se van a ver perjudicados haciendo que el juego sea menos aburrido o desafiante. Como dicen, nosotros estamos cambiando las reglas de esto, el juego sigue siendo el mismo, sea adicto o no, no va a cambiar según lo que nosotros les ofrezcamos. Bueno, las herramientas que se lanzaron por esta y otras compañías, también son dos los ejemplos que estamos viendo acá, le permiten priorizar contenido relevante para los usuarios en función de la actividad pasada. Es decir, sobre todo las que te permiten apostar en más de un deporte, te empiezan a mostrar cuáles son las apuestas más candentes en cada uno de los momentos para atraerte, lógicamente, y para que sea más atractivo según el comportamiento y las tendencias deportivas que predominan en tu comportamiento previo. Entonces, en ese sentido, dice, che, pará, esto no está ayudando. Esto está haciendo que sea mucho más adictivo, de alguna manera, para el apostador, tener a disposición de una forma mucho más fácil qué apuesta hacer. Bueno, este es el lado negativo, lógicamente, que están encontrando en estos desarrollos de inteligencia artificial, pero están tratando de encontrar también un lado positivo. Estas dos empresas... Hay algunos que ganan plata. Claro, claro. Piensen en las familias de las casas. No, estas dos empresas lo que dan es información adicional sobre eventos específicos que lo que ayudan es a cada uno de los clientes a tomar decisiones informadas sobre sus apuestas y, además, recomendaciones para los usuarios en función de su comportamiento. Es decir, además de ofrecerle al jugador más de lo que quiere, lo que está haciendo es tratar de reconocer cambios de comportamiento clave que pueden indicar que este cliente, que este apostador, está teniendo un problema. Es decir, podrían ser pérdidas repetitivas, es decir, que todo el tiempo esté perdiendo, que en algún momento diga, che, pará, estamos descubriendo que este tipo no gana hace mucho, va a perder mucho y, por eso, tratar de encontrar alguna especie de filtro o freno que le ponga el propio desarrollo de software. Comportamiento impulsivo y un gasto general excesivo según que quizás no sea consecuente con apuestas o movimientos previos que haya tenido el mismo apostador. Es decir, foco puesto en el apostador. Claro, es decir, cómo se comporta el apostador para ver si está teniendo un problema o si está teniendo un comportamiento compulsivo que lo va a llevar a la quiebra, básicamente. Bueno, los algoritmos dependen de datos como la actividad de la cuenta del usuario, la frecuencia de las apuestas, la cantidad apostada, los tipos de apuestas hechas y, a partir de estos datos, puede identificar estos rasgos claves que podrían marcar problemas con el juego o comportamiento fraudulento también, no hay que hacer giles, ¿no? Si se da cuenta que uno pierde mucho puede ser un problema, si uno gana mucho le pone el ojo como cualquier casino. Y lo que explican es que esto puede ser muy eficaz y que podría ser un paso fundamental en la lucha contra la adicción al juego. Todo lo que se habla sobre el uso de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia tiene que compensarse y gestionarse para garantizar que esta inteligencia artificial se convierta en algo positivo para detectar las señales y prevenir los daños del juego. Esto, por lo menos, es lo que están tratando de imponer o que se practique las distintas ONGs que están ayudando a todas las personas que son adictas al juego, lógicamente, y que tienen un gran problema. Y, obviamente, vinculado a que las apuestas online y las que son sobre todo en vivo en el momento de cada uno de los eventos deportivos, son las que más plata generan, las que se están dando en el momento. No la previa de quién va a ganar, quién no va a ganar, sino cuando ya se está desarrollando el juego, la carrera o lo que sea, son las que más gita dan. Bueno, está entonces esta paradoja ética que se está dando con el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede beneficiar la seguridad de los jugadores, mejorar la experiencia, pero también la preocupación sobre cómo puede usarse para explotar a los jugadores, animándolos a gastar más de lo que pueda permitirse. Diez minutos para que sean las diez de la mañana, diez de diez. Pensá que antes nos íbamos a las diez. Sí. Ahora que esperamos una hora más todavía. Dios, Dios, qué feo que esté el mundo. Cada vez es un poco peor. Pero pensá que a las siete estás en tu casa ahora. ¿A las siete de qué? ¿A las siete de la mañana? Son las seis de la mañana y ya estoy arriba, papá. Bueno, pues disfrutás más tiempo ahí, leyendo el diario. Lavando la ropa. Lavando la ropa. Pensando que voy a comprar hoy para cocinar a la noche. Armando la lonchera de los chicos. Mierda la vida. Eso sí yo lo hago, ¿eh? ¿Qué? Armar la lonchera. La lonchera. Y claro, al estar solo ahora, no estaré muy claro, prepararé yo lonchera, comida, ¿cuántas loncheras preparás? Dos. ¿Una para qué edad? Uno para cinco. ¿A ese qué le das? Galletitas, la botellita de agua, servilletas y después, bueno, el cuadernito, que no le falte nada. Ok, ¿y el otro? El del medio. El cuadernito no lo pones en la lonchera. El del medio es el pedo que lo agarrás. El medio es casi un arma. Este porro es tuyo, le decís, no, no. El del medio, lo mismo. El pasa el del medio, come ahí. Y es una batalla diaria por la economía. Y no me vas a comer todos los días ahí. Y claro, ya los precios baratos de la escuela no existen más. Voy al comedor de la escuela y compro ahí, o al kiosco de la escuela. Antes era barato. ¿Cuánto te pide un pibe para el mediodía? ¿Cinco lucas? Dos lucas mínimo. Y sí. Y sí, entre algo para comer. En el favor salió una lucas de 300. Sí. El otro día compré el nuevo de Havana. Qué estafa, Dios mío. No se produjo tanto escándalo. O sea, es rico. Escándalo no, eso lo producí. Yo me acuerdo cuando hicimos la de Toddy. Sí, estuvo bien eso. Sí, sí, me acuerdo de eso. ¿Y cuándo la lanzamos? No, 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 falta, falta. Sigan diciendo que la están buscando. Bueno. Pero mucha gente diciendo realmente, de forma creída, que era el mejor del mundo, el mejor. No está mal. No está mal, por eso, por eso. No, 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 no te vuelan a caer. Está muy bien, está muy bien. No está mal, pero está muy bien. Sí. A veces sale una lucas de 300, lo pagué el otro día. Y me quedé un sándwich de milanesa o un pancho. Uh, un sándwich de milanesa. Algo para que baje. Amo los sándwiches de milanesa. ¿Preferís el sándwich de milanesa que la milanesa con papas fritas? Mirá, dicho de esa forma, en lo práctico, no, prefiero comer milanesa en el plato y todo eso. Pero cada vez que he comido un... No recuerdo un sándwich de milanesa me haya defraudado. A mí lo único que me puede defraudar de eso es el pan. Que sea una costra muy dura. Ah, dura. No, dura, dura. Que sea un pan francés que me lastime el paladar. Igual le entro, ¿no? Sí, 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 pero sentir más el pan que la milanesa. El último gran sándwich de milanesa que comí, la comí en este club que está ahí en Lanús atrás, en el Porvenir. Tremendo. Creo que es el mejor sándwich de milanesa. Y el sándwich de milanesa lleva tomate sin duda. Sí, tiene que respetar. ¿Lechuga puede o no tener? Sí, si la tiene me gusta más, en chiquitita, digamos, picadita. Picadita, ok, perfecta. Cebolla puede o no tener, huevo puede o no tener. Pero el pan es fundamental, en este caso el pan. Y mayonesa, ¿no? Mayonesa. Y mayonesa, claro. No quenchug. No. No. Tal vez una pequeña y delicada capa de mostaza, pero muy liviana como para entender que pasó algo por ahí. Marida muy bien. Si es de pollo. Si es de milanesa de carne, no. No, milanesa de pollo en sándwich no se come. Bueno, bueno, pero a mí me gusta más la mostaza con el pollo que con la carne. Bueno, comelo al plato. Pero no es de lo que estamos hablando. No, sí, lo que estamos hablando, yo digo, para mí, en el sándwich de milanesa que es de carne, no va la mostaza. Sí, va. Y, ¿cómo se llama? ¿Y qué pan? ¿Eh? ¿Qué pan? Prefiero esas baguettes crocantes, pero no que tienen arriba la crosta muy salida, sino esas que son... La que se compra en el chino, casi. Como esa textura. El del chino es ideal. Sí. No sé qué le hace el chino a esos pancitos, pero encontró algo que no le había encontrado a nadie. Sí. A mí no me molesta tampoco en una ciabata. ¿Me está puteando? No, no, el pan, el ciabata. No sé cuál es. No sé cuál es. Un poco más alargado. Nunca escuché en la panadería el término ciabata. Ay, pa' leer, muy bien pa' leer. Escuché bola de pa'iles. Ciabata. ¿Alguien escuchó ciabata? Tebo, sí. Hablando del conurbano y decir que es una ciabata. Si no, no sos del conurbano vos. No sos de Villa Crespo. Te rompen el orto así. Yo soy del conurbano. Papá, que es una ciabata. Bienvenido. Male es con C y doble T. Tengo que explicar cómo se escribe. Nadie puede escribir una... Ciabata. Escúchame, es... ¿Cómo te europeizás, eh? Es como una figaza, pero alargada, casi cuadrada. Los pares son figazas, miñoncito. Sí, claro. Flauta. Flauta, claro. Ya baguete. Ya baguete. Te la paso porque en los supermercados ponen la palabra baguete. Si no, no entraré. Uh, la baguete de supermercado me gusta también. Sí, está muy bien. Sí, está bien. Sí. Queso así en lonchas, no sé si me gusta. Un poquito de quesito. Y un poquito. ¿Es más parecido al miñón, la ciabata? No, 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 no. Es, eh... Los miñoncitos. Claro. Eso es una ciabata. Sí, pero no sé si la caracteriza bien eso. Es un plano muy cercano. Me está perjudicado en cualquier lado. En cualquier lado, no. ¿No es así que yo voy ahora a la Argentina y le digo, dame ciabata? Sí. Sí. Llegó el pelotudo de Pergolini con sus cosas foráneas. Yo voy a ir hoy con un celular en el pecho a la panadería del barrio a pedir ciabata y voy a filmar todo a ver qué me dicen. ¿Eso es una ciabata? Es un che de ciabata, sí. Es como si fuera... ¿Qué compras en Forza? ¿Dónde? ¿Eso que te dan pan integral? ¿Qué es? No. En una... Prospero Molina. ¿Un botiquito de pan? Oh, loco. En el pecho de ti viene. ¿Masa madre qué es, Nacho? ¿Qué? ¿Masa madre qué es? No, no, no es masa madre. Es un pan... Eso. Eso caracteriza mejor un pan ciabata. Es un pan con poca miga. Crocante. ¿Y dónde lo comprás? En cualquier lado. Porque yo las compro todos los días. No encuentro eso. Todos los días hago la compra. Todos los días. No hay un puto día que no haga las compras para comer. Puede que ya te venga con el sándwich de una cosa. ¿Tenés una sublingual? Después te viene la tanda. Comparte un pebete, Nacho. Pero si vas a pedir también tres miñocitos, dos flautas, una ciabata, no. En un sándwich puede ser. Me encanta el pebete. Me encanta el pebete. Es lo mejor. El pebete está bien. El pebete está muy bien. Si hubiera menos miga, me gusta lo dulce. Sí, bueno. Yo me enteré hace poco que era pan blanco tostado el pebete. No sabía que era pebete, pan blanco tostado. Ah, mirá. Sí. Son como las iniciales. Mirá. Exactamente. ¿En serio te enteraste ahora? No, yo también. Es como Colimba corre limpia barra y la sabías. Es así. Sí, el pebete es lo más. Entonces, reconozco que estamos más ahora en épocas crocantes que livianas, ¿no? Ha cambiado. Sí, cambió mucho. Porque también no se han cambiado los hornos, las harinas. Los dientes. Los dientes, claro. Ahora hay gente con más dientes. Ahora podés tener de vuelta dientes. Y eso ha mejorado. Yo le prefiero más babé, el pan igual. Yo cuando voy al chino, si es babé, prefiero más. A mí me gustan las flautitas del chino, que las compras congeladas. Y también las vende congeladas. El mío también, sí. Y al horno, ¿no? Al horno y están justas. Pero están blanquitas. Y si no, me gustan las milonguitas. Sí. De la manera que voy siempre. Sí, también. Sí. Y no me molesta agarrar dos milonguitas estas seguidas, cortarlas al medio, dos y poner una mecanza. Pero que no se rompan. Es un fino equilibrio para que no se rompan y que puedan cortarse las dos. Lo que pasa es que ahora estoy intentando bajar de peso. Lo estoy logrando. Así que no quiero ir a eso, pero... ¿Y figasa? Las figasas. Sí, también. Para mí, para milanesas chiquitas, cortadas chiquitas, el pan de figasita también va. Está muy bien. Pensé que prefería ciabata, ¿no? Ciabata. Mamita, ciabata. Qué vergüenza para todos nosotros. Nos avergüenzan. Acá hablamos de Bitcoin y es como... Y de repente hablo de ciabata y me llevan al barro el conurbano. Anda a pedir al conurbano, anda a pedir al conurbano. Pero en el conurbano no hay Bitcoin. Ah, pedís Bitcoin y te dicen. ¿No querés Bitcoin? Te dicen en el conurbano. Pero ciabata no. Ciabata. Ciabata, nada. Bitcoin, lo que quieras. Mirá esa cebatita. Y encima le pone diminutivo. Pero eso tiene salmón, Nacho. Este tiene salmón. Este tiene salmón. O sea, estamos hablando de una categoría. Es un validaje potencioso. Pero tiene harina. Pero te digas bell. El avocado toast ahora se puso de moda. Todo el mundo en el medio le dice. Tostada de palta es avocado toast. Yo me niego a decirle avocado toast. ¿Y cómo le decís? Un sándwich de palta o tostada de palta. ¿Y quién le dice? No hay avocado toast. No, o digo esto. Pero me niego a decirle avocado toast. Decís ciabata. Pero es la palabra. No, no, no. Y el otro es el avocado toast. No, no. Hay una palabra en español para avocado toast. Sí. Está bien que se empiece a generalizar un poco el... El spanglish. No, claro. Viste, va a un lado y decís palta. Y te dices, ¿qué es palta? No, pero no puede ser que llegues a un lado y no. ¿En todo el mundo le dicen avocado? No, en todo el mundo no. En México no. ¿Le dicen palta? Aguacate. Cierto. Claro, es verdad. ¿Por qué no le decimos aguacate? Que es previo a la palta. Claro, desligámosle. Dame un tostón de aguacate. Guacamole, qué rico. Pero guacamole es otra cosa. Sí, el mío es muy bueno. Qué rico todo. Qué rico todo. La comida está muy bien. Sí, comer está muy bien. ¿Viste a quien dice, no, yo no puedo comer? Y dice, no, loco, comé. Ya volvemos. Abrí los ojos. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Estaba viendo que a Mr. Beat le dieron el de, la suscripción es de 200 millones. Mirá. El, ¿cómo se llama? No puedo dejar de ver Mr. Beat todos los días. Es mi programa de entretenimiento favorito. Vieron la placa que te dan por tener 100.000, 200.000, un millón. Bueno, YouTube le mandó el de 200 millones de suscriptores. Ah, bueno, se lo customizaron porque ese es el logo de Xanagan. ¿Es eso el logo? Sí, es nuestro tigre. Mira eso. Es genial. Eso es realmente genial. Yo lo mantengo en mi casa. YouTube, muchas gracias. Si nos enviamos otra, ¿puedes enviar 6? Así que todos en la gangue pueden enviar una. Sí, cuando nos ponemos 300, enviamos 6. Y si quieres ayudarnos a prankar YouTube, ponemos la botana de suscripción ahí. Así que tienen que enviarnos una botana de 300 millones de suscriptores. Pará, vicioso. Claro. Es un estado casi. Sí. Vicioso. Sí, ¿cuánto tiene actualmente? Tiene 340 millones tiene ahora. Me encanta, me encanta Mr. Beat. Es bueno. Me parece que es la nueva televisión de entretenimiento. El nuevo programa de entretenimiento, de cómo debería ser un programa de entretenimiento, es Mr. Beat. Sí. Hola, ¿qué tal? Bien, tienes que correr. Va derecho, dice, dentro de un ratito vas a ver cómo te anticipa el final. Lo que yo no sé es si eso lo fue desarrollando a lo largo de todos estos años o arrancó así de una manera tan como conductor de entretenimiento. No, no, empezó desde muy chico. Sí, por eso, pero no sé cómo era. Empezó haciendo análisis de videojuegos, ahí no le fue bien, y después empezó a hacer cosas así más locas, como te ofrezco mil pesos, mil dólares. Y a partir de ahí encontró y después fue construyendo, construyendo, hasta hacer el emporio de entretenimiento que es hoy. Claro. Hoy tiene más vistas que CBE, que NBC. Bueno, leía también que para los Oscars habían contratado a una periodista para la alfombra roja en Estados Unidos, que es una youtuber que hace entrevistas a gente muy conocida y lo destacaban como si eso fuera su máximo, llegó a la alfombra de los Oscars cuando seguramente gane más guita y sea más conocida por todo lo que pasa en YouTube. Es más un favor para los Oscars que para ella. Claro, los Oscars la tratan de convocar para traer público más joven, pero... Bueno, estuvieron midiendo un... hay un servicio que se da acá, no se da, pero por los volúmenes. Pero vos podés saber más o menos qué expectativa hay de tu programa, entonces así también podés vender publicidad. Vos decís, mirá, estamos esperando para este fin de semana para los Oscars tantos puntos de rating, en todo eso. Pero las compañías que están haciendo publicidad también están haciendo esto, porque muchas veces dicen, no, vení, estoy por hacer un gran evento. Dicen, no, mirá, lo medimos y no hay expectativas de tu gran evento. Y le está pasando esto al Oscar. El Oscar que va a ser este domingo, que para mí pasa totalmente desapercibido, viejo. Yo en un momento no sabía si había pasado ya o no a ese nivel. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Si hay algo que importa cada vez menos son los Oscars, con total razón. Y las expectativas que le está dando de ver y que tenga valor eso es bajísima. Claro. Es bajísima. No, y era una institución en los Estados Unidos. Sí. Digo, incluso vendido para todo el mundo. Era un hecho que por ahí se vive más acá, inclusive, de lo que pasa allá. Sí, acá ya no hay, antes te pasaba Canal 3, íbamos gente. Yo me acuerdo de ir con Andy. Pero era un evento en sí mismo, la transmisión era un evento en sí mismo. No, por acá iba a mandar a Andy antes un montón de cosas. Hoy en día no le digas, estaría un centavo a mandar para ver cómo van a ser la transmisión de los Oscars, algo aburrido, de modé, repetitivo. Es loco cómo no se pudieron adaptar a nuevas entregas de premios, hacerlo de otra manera. Casi nadie está viendo entrega de premios. No, no hay ni siquiera de la música, de nada. No, por eso. Porque aún así los Grammy funcionan mejor que los Oscars, ¿eh? Incluso hasta los Cosmos. Claro, te iba a preguntar eso. También empezó a bajar eso. Claro. No interesa tanto. Sí, sí, el formato entrega de premios ya es algo que creo que con las velocidades y las ansiedades que se manejan hoy en día es muy lento. No, y aparte le digo, una transmisión, una cobertura a la que ellos te daban y no existían redes sociales. A partir del momento de las redes, las reacciones y demás, influencers se lo comieron. Y aparte hoy una película, la expectativa o lo que se charla de una película dura una semana. Sí, una semana. O sea, que te vengan a premiar una película que salió hace seis meses como... Claro, ya veía, Oppenheimer. Y ya está, ya la vi, ya pasó, no me interesa. Si ahora ganó un Oscar. Son diez hashtags que duran dos semanas y ya está, se pasa otra cosa. Encima es viejo, seis meses después es viejísimo. Qué mundo de mierda que hemos hecho, ¿no? Sí, sí, es una mierda, es una mierda. Hemos destruido esto, no por eso que siempre fue una cagada. No, pero las velocidades, todo es una picadora. Todo lo que pongas es, ahora nosotros vamos a estar el lunes, esto es una nueva estudio que diga el viernes y la semana que viene. Tampar en la mano, buenísimo. Uy, Santu, te lo va a chupar un huevo de todo lo que hay atrás. Y está bien que sea así. Sí, sí, sí. Está súper bien. Actualizamos el tránsito con Daniel Hernández. Gracias, Mario. Siempre con toda la actualidad del tránsito ya libre de incidentes. El Acceso Oeste en los kilómetros 27 y 23 rumbo a Capital quedaron las demoras, lo mismo que Panamericana en el ramal Pilar, mano al norte. Por lo tanto, estos dos siniestros múltiples, reitero, Acceso Oeste y Panamericana allí en el ramal Pilar ya quedaron totalmente normalizados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el recital de Luis Miguel, tengan en cuenta que hay un corte parcial en Libertador desde Ortega y Gasset frente al campo de Polo y total en Dorrego entre Libertador y Servinio. Los vallados van a estar hasta el día domingo. En La Plata tenemos ahora abundante caudal vehicular, pero sin mayores contratiempos por el momento. Hacia la costa, tránsito de escaso a normal en ambos sentidos. Y en materia de servicios, su tren Urquiza con algunas demoras, subte y línea E. Recuerden que opera con doble servicio limitado entre Retiro y Belgrano y San José y Virreyes por causas operativas. Gracias, chicos. Que lo pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. La Central Informativa, Daniel Hernández, hablando para nosotros. Déjame ver, estamos dándote en esta semana pre-nuevo lanzamiento de Vorterix. Estamos intercambiando a la mañana, maldición, va a ser un día hermoso, tu vieja y horrenda remera por la vieja pero nueva remera de Vorterix. Veamos qué tenemos. Remera del 2016. Ok. Que me han querido tirarse un montón de veces. Sí, es cierto. ¿Por qué la guardás? Ya debería soltarla porque si mi cuello está hecho mierda. Entonces está hasta con pantalón de dormir hecha, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en el combo, recién me levanto, te luzco esto ahora. Yo, por más que sea una remera que esté muy hecha mierda, si me ajusta para dormir no va. Tiene que ser holgada para dormir, tiene que estar estirada, no achicada. ¿Usa remera para dormir? Sí. Ok. Le podés comerte una ciabata. Una ciabata, claro. ¿Qué problema hay ahora con usar remera para dormir? No, todos duermen desnudos ahora, son todos liberales. No, desnudos no, pero con remera es raro. ¿Por qué es raro dormir con remera? Yo no duermo con remera, pero puedo dormir con remera. No te dije que usó borrito de pijama. Un tipo de pantalón, eso sí, obvio. No, 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 no. No, supongo que es cuestión de costumbre. Digo, el hecho de dormir y se acostumbró a dormir con remera. Ah, claro, Mario dice que duermo con remera y está bien de repente. Dije que no me molesta, ¿no? Que duermo con remera, no duermo con remera. ¿Dormís con medias, Nacho? ¿Dormís con medias? No. ¿Y la ciabata la dejas al lado de la cosa? Es la mesa de luz. ¿Ya tenés a mano ahí la ciabata? El día que prueben ciabata me lo van a agradecer. No, habré comido una ciabata. Igual, ustedes todos hemos comido ciabata. Lo que pasa es que nunca la pedimos así. Con una ciabata te la cruzás porque sí en la vida, no porque la pedís. Claro. Tiene una ciabata. Lo máximo que creo que podés pedir en complicaciones de sándwiches es un panini. Sí, y tampoco es tan complicado. No es como la ciabata, panini. No. Es casi la ciabata tostada. Bueno, un panini, 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 le dicen. Lo piensan dos segundos y después saben ciabata. No, ciabata. Ay, Dios. Qué difícil. No metas a Dios en esto. No metas a Dios en nada. A mi Dios. ¿Eh? Mi Dios. Déjame otro oyente. A ver, otra remera. A ver. La verdad que sí necesito una remera. Porque yo también la uso para salir. Es una jauría de dogos. Una vergüenza esto. Necesitamos una. Sí, sí. Ya, ya. Mándensela ahora. Que hoy a la noche ya tenga que comercela. Transfieran de plata. Sí, sí. Y mándenle mil pesos también. La pregunta es, ¿por qué la conservo? Ya está toda destrozada. Yo creo que estaban limpiando ya vidrio. Dijeron, ponétela que parece que te la cambian con esto. Pero bueno, es parte de la consigna. No de dónde viene, sino hacia dónde va. Esa que hacemos, la quemamos. Sí. Tiene más donde quemar ropa, ¿no? No, no, para mí es eso. Para mí es trapo. Se usa como trapo. Limpia vidrio. Ah, no es mala, ¿eh? A mí me daría, no sé qué. Por ahí fue a ver un montón de shows con esa remera que yo la uso. Bueno, que la chupe, ya está. Qué show. Da mi conciencia, me va. ¿Cuál es la conciencia? Con algo inanimado con una remera. No, no, ya lo sé. Pero digo, qué sé yo. Por ahí fue tan importante. No, si no, no la cambiaría si fuera importante. Listo, dámela. Necesito para los salvos. Dani, discos con obras de arte en sus portadas. Muchas. Hice un informe. En realidad voy a hacer varios informes que tienen que ver con portadas y con temas diversos que cruzan las portadas de los discos. En el caso del día de hoy, vamos a ver unas cuantas fotos. Vamos a ir despacito. Vas a ver cosas que te van a sorprender, inclusive. Mucho. Quizás lo sepas. Quizás no. Pero, a ver, cuando pase toda esta historia, salvo que las plataformas en algún momento digan, bueno, bajamos la presión y la música que queda ahí, va a quedar ahí. Vos dijiste, pero nunca saqué. En este caso, algo físico, no me va a quedar nada. Bueno, incluso en las plataformas, cuando vos entrás, como hicimos con Teo hoy a la mañana para escuchar el disco de Quincy Jones, te aparece la portada. Claro. ¿Sí? Del disco ahí. Y dije, bueno, vamos a hacer un primer informe sobre portadas de discos, pero en este caso aquellas que estén vinculadas a una obra de arte, a una pintura, que tiene que ver con eso, o a una escultura. Y me tomé el laburo de tomar unas cuantas portadas y primero ir a la etapa original y después explicar de qué obra de arte está tomada. Y, en definitiva, ¿por qué se utilizó ese criterio para tomar esa obra de arte? Algunas bandas nacionales. ¡Qué trabajo! Sí, nadie te pide tanto, Dani. Pero bueno, quería hacer algo distinto más allá de lo que hacemos. Más allá de lo que hacemos con noticias y demás, quería meterme en nada para preparar un lindo informe para Maldición y decidí comenzar por esto. Bueno, algunas son icónicas, otras no tanto, pero me parece que es por lo menos simpático el informe que vamos a comenzar a recorrer. Elegí 10 portadas. En este caso, vamos a comenzar por la número 1, como se suele comenzar siempre por el número 1, que es un disco de Jeff Beck, el Jeff Beck Group. ¿Sí? Se llama Beck Hola. Este es el primer disco de Jeff Beck Group, editado en el año 1969. La banda en ese momento para ese disco era Jeff Beck en guitarra, Robert Stewart en voz, Ron Good en bajo, Nicky Hopkins en piano, uno de los mejores pianistas de sesión de la historia, y Tony Newman en batería. Quizás tengas esto. Más que nada, digo, está aplicado al vinilo, si es que lo tenés en tu casa. Lo que estás viendo es una manzana verde gigantesca dentro de una habitación, que es una obra de arte. En realidad la vamos a ver ahora en el punto número 2, que es este cuadro, este dibujo. De Magritte. De Magritte, exactamente. Se llama The Listening Room. ¿Sí? La habitación para escuchar. Es una pintura al óleo sobre lienzo del surrealista belga, como decía Mario René Magritte. También tiene algunas cosas hechas para un montón de otros músicos, es decir, músicos que han tomado cosas de él. Esta se hizo en el año 1952. Actualmente forma parte de la colección menil del Museo de Houston en Texas, en los Estados Unidos. Y como veíamos antes, no hubo mucha modificación de lo que hizo Jeff Beck. Beck solamente le puso el nombre arriba, Beck Ola, pero tomó casi la portada y obviamente no le pagó un mango al amigo René Magritte. Este es el número 1. Vamos a ir ahora al número 2, que es portada clásica, más clásica imposible, que son los dos discos del Use Your Illusion. Se acuerdan que el número 1 y el número 2 tenían un color rojo y el otro tenía un color azul. Es el tercer álbum de los Guns. Salía en septiembre del año 1991, el mismo día que obviamente su álbum gemelo, que era el Use Your Illusion número 2. Entre ambos vendieron algo así como 17 millones de copias en todo el mundo. ¿Saben de dónde viene esta imagen? No. Bueno, es la que vamos a ver nosotros ahora, que es esta pintura de Rafael, que se llama la Escuela de Atenas. Ok. La tapa es un recorte de la Escuela de Atenas. Al chico lo van a ver a la derecha, a la altura más o menos, donde está esa escultura, un poquitito más abajo. Hacia abajo. Claro, exactamente. Es como que está tomado solamente ese micro momento de ahí, una de las obras más destacadas y conocidas de Rafael. Esto es Época de Renacimiento, tomando como base esta pintura, que representa la filosofía a través de una escena donde se narra una sesión entre la multitud de pensadores clásicos. ¿Sí? ¿Ahí lo ven al chico que está agachadito? Bueno, perfecto. Pero en este caso hay un diseñador norteamericano que es Mark Kostavi, que lo que hizo fue crear desde hace casi tres décadas una de las tapas más icónicas tomando esa micro escena. Solamente. Mirá lo que es esa pintura también. Hoy con inteligencia artificial le digo, saca esto, 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 me borro esto, me borro esto. Sí, recortame ahí. Pero ven, ahí lo tienen. Esa imagen que tenemos muy chiquita ahí es la que teníamos, en este caso, ampliada. Es un laburo que le habrá dado hace 30 años atrás en esto. Claro, un labural sin dejarlo así en perspectiva. ¿Y a Rafael dibujar, pintar eso? No, bueno, a Rafael dibujar. No, bueno, todo eso. No, bueno. Pero a Rafael ya le dábamos un mérito. No, está bien, pero hay obras adentro de obras. Que sea una pintura, eso es increíble. La escultura que hay detrás en la pared. No, no, las perspectivas. Es una cosa de locos. Sí, qué sé yo, sí. Y aparte a pelo, ¿no? Haciéndolo. Vamos a ir al siguiente. A ver, Mario, si te acordás de la etapa de este disco, una banda que te gusta mucho a vos, me gusta mucho a mí. Claro, Stilidan Gaucho. Claro, Stilidan Gaucho. Séptimo disco de la banda de Walter Becker, de Donald Fagan. Se lanzó en noviembre de 1980. Creo que es uno de esos discos donde marcan la obsesión por la técnica de grabación, el audio y demás. Si yo te digo que esto que estás viendo ahí, un domingo que vayas a la cancha lo podés ver. Caramba. ¿Vos me creerías? No. Vamos a ir a la imagen número 6. Esta escultura. ¿En la boca? En la boca. Está hecha por un escultor y pintor argentino llamado Israel Hoffman. Se llama Guardia Vieja Tango, ¿sí? La imagen de la portada del disco de Stilidan pertenece a este pintor endorriano. Israel Hoffman, nacido en 1876, fallecido. Hasta ahora esta y la de Guns N' Roses me mataron. Bueno, y las que vienen, la verdad que no todas, pero algunas son bastante reveladoras. La imagen de la escultura se encuentra en Caminito. Esto está en el barrio de La Boca. Fue retratada por un fotógrafo suizo llamado René Byrne, que es el responsable de la foto del Che Guevara con el Habano. Sí. Una foto icónica del Che. Bueno, él la incluyó en un libro suyo llamado El Gaucho. Fíjate cómo llegamos a la etapa de Stilidan. El libro es del año 1968. La obra visual del propio Byrne tenía un prólogo de Borges. Fíjate cómo se conectan las cosas. O sea, súper, súper argento y los textos estaban, decía, hechos por el poeta argentino José Luis Lanusa de ese, justamente, libro de fotografías. Después Ryan Null, en el año 80, que era un fotógrafo que trabajaba para el sello MCA, tuvo la imagen de la obra. Vamos a ir a la otra foto que tiene que ver con esta. Creo que venían dos fotitos ahí. La primera era la etapa de Gaucho. Ahí está, Mario. Mirá. Ahí está en Caminito. La obra que está ahí, señaladita, es Guardia Vieja Tango. Y después terminó en la portada de uno de los discos más icónicos de Stilidan. Si van por Caminito, por la boca, cualquier día de semana, si van un día de partido y pasan antes, la pueden ver ahí en la pared. Pero por ahí había gente que tiene el disco en su casa y no sabía que eso estaba hecho por un artista argentino. Creo que no hay nadie vivo ya que tenga el disco en su casa. No, no, no creo. Pero a ver, si te gusta Stilidan es probable que tenga el disco en tu casa. Vamos a ir a la siguiente. King Crimson, disco número 2 de King Crimson, In the Wake of Poseidon. Discaso salía en el año 1970 por Aylan. La imagen que ilustra la etapa es una pintura, en realidad. Es esta pintura que se expande de un pintor belga llamado Tamo de Young. La pintura es del año 1969. No, vamos para atrás, por favor. Que es súper interesante. ¿Por qué? Porque se llaman los 12 arquetipos. Entonces, acá tenés la parte de adelante del vinilo. Si vos lo abrías, tenías los otros 6 personajes que son el patriarca, la niña, la encantadora, el observador, la anciana, el loco, la actriz, la madre naturaleza, el esclavo, el guerrero y el bufón. La pintura se incluye en una serie de trabajos creados para el libro de Richard Garner del año 69, El propósito del amor. Y el disco salía un año siguiente, en 1970, y fue el segundo álbum de King Crimson, que no tiene ningún tipo de inscripción en la portada. Tan solo estos dibujos que también logran. ¿Por qué es el guitarrista de King Crimson? Robert Fripp. Robert Fripp. Vamos a ir a la siguiente, que la veíamos recién. Y vos tenés una remera de este señor. Sí. Esto es The New Abnormal, sexto disco de estudio de los Strokes. Salía en abril del año 2020. ¿Sabés qué viene? Esta muestra la vi en vivo una vez en Nueva York. El lugar donde hay que verla, porque esto pertenece a las manos de un genial creador llamado Jean-Michel Basquiat. La obra, digo, completita, ellos tomaron directamente la obra de Basquiat, se llama Bird on Money. Pero fíjate qué interesante, Basquiat la hizo en el año 1981 y es un tributo a Charlie Parker. Digo, al gran músico de jazz. Por eso se llama Bird on Money, porque le decían Bird, obviamente, a Charlie Parker. La pintura fue adquirida en el mismo año que la pintó Basquiat, en el 1981, y es parte de la colección de la familia Rubel a día de hoy. Que es la remera que tengo en la promoción de este año de Maldición. Exactamente. Que la habrán visto por acá, que es una corona y demás. Vamos a la siguiente. Gran disco de la década del 90. Para mí, yo te diría, el The Wall de la Generación X. No. Un discazo de Smashing Pumpkins, para mí, largo, intenso, largo. Un error de la música. No, es un gran disco este. Meloncolian de Infinite Sadness. Smashing Pumpkins no tendría que haber existido. Pero este disco es muy bueno. Tercer disco de los Pumpkins salía en el año 1995. Vos dirás... ¿Qué es la vida del pelado? Volvió. Va, viene, va, viene, va. Pero digamos ya, no tiene el golpe y el peso que tenía antes, justamente por eso. Esta etapa que es muy linda la etapa. Sí, esta etapa es muy linda. Ahora les explico bien. Esta es la original, la de Meloncoli. Quizás el disco más importante de los Smashing Pumpkins. Tiene dos pinturas distintas, que ahora las vamos a ver, las vamos a repasar por separado, que forman parte de la chica. La chica no es así. La chica está en un montaje. Vamos a la primera, ¿sí? Esa imagen. La primera es del... En realidad, John Craig es el ilustrador que hizo todo el montaje. Pero a diferencia de la gemela real que aparece ahí, en este caso tenés dos pinturas. Una es el souvenir de Jean-Baptiste Grouse, que es esta, que estás viendo ahora. ¡Qué idea! Pero de acá se tomó la cara. Vamos a ir a la otra fotografía, que es la siguiente. Que de acá se toma el cuerpo, en realidad. Esta es una obra de Rafael, también, llamada Santa Catalina de Alejandría. Lo que hizo John Craig es mezclar ambas y les dejó ese fondo de estrellas que vamos a ver después. Si quieren, podemos volver a la foto original. ¿Ves? En realidad son dos pinturas clásicas que están mezcladas en un montaje con la chica. Y después el cielo y las estrellas de fondo para... Había todo un trabajo de tapas que se ha olvidado. Había un laburo y había diseñadores, en realidad, que lo pensaban bien. Sí, había portadas, básicamente. Y si lo tenías en un formato de póster o de vinilo, la verdad que te llamaba bastante la atención. Vamos a ir a la Argentina. Venimos un poquito para acá. Los podemos ver a los dos juntos porque, la verdad, no tienen obra, sino que la obra es la portada. Y me refiero a los dos discos de Don Cornelio y La Zona, ¿sí? Los únicos dos discos de Don Cornelio. El primero lleva el nombre de la banda, Don Cornelio y La Zona. Salía en 1987. Y el segundo, que también vemos ahora, se llamó Patria o Muerte, que salía un año después. Ambos dibujos, ambas portadas, fueron hechos por el artista argentino Nessi Cohen. Nacido en Buenos Aires en 1961, que casi 20 años después iba a conocer a otra gran artista argentina, que es Claudia Mazzuccelli, en la Escuela Superior de Arte Ernesto de la Cárcova. ¿La vamos a cerrar o no? Luis Bañadetti. No, por ahora no. No, por ahora no. La vamos a dejar abierta. ¿Es pública? Me dejé llevar por... No, si es pública hay que cerrar. Está en lista igual. Ok, claro. La tenemos en lista. Bueno, se fueron a España, ambos a trabajar. Hicieron un montón de proyectos de pintura mural. Quizás el germen de lo que iba a ser después la pintura conjunta. Parte de sus obras están en galerías de Argentina, Europa y los Estados Unidos. Pero bueno, si no conocen al artista Nessi Cohen, la verdad que un tipo increíble, con una mano increíble. Y son los dos dibujos de él lo que ilustró la portada del primer y el segundo disco de Don Cornelio y la zona. Sí, ya estás en la azotea salta. Sí, claro. Qué lindos discos. Por Dios, la primera línea que cruzó mi pecho, decía Pablo. Dale, se dio cuenta. Vamos a ir a las dos siguientes que son parte de la obra de un mismo artista. Tipo absolutamente loco norteamericano. Ahora les voy a hablar de quién se trata. Este disco que estamos viendo es el sexto de Talking Heads. Salía en el 85. Se llamó Little Creatures. ¿Su primer gran éxito? Bueno, no sé. El anterior, yo creo que tenía Burning Down the House, Speaking in Tongues, creo que fue un gran éxito. Bueno, fíjense lo que es la portada. Muy linda, es un gran dibujo, es una gran obra de arte. Vamos a la segunda, que es el disco de Ariane, Reconning. Las dos obras están hechas por el mismo autor, que es un artista norteamericano llamado Howard Finister, fallecido en el año 2001, un tipo que se había ordenado como reverendo, un gran artista folclórico y un gran outsider de los más comentados, por lo menos en cuanto al mundo del arte de los Estados Unidos. Entonces, tienen muchos dibujos, sus obras evangélicos, imágenes inspiradoras que vienen de la propia interpretación que el tipo tenía con la Biblia. Tenía esas cuestiones medias mesiánicas, donde alguien venía, le hablaba, qué tenés que pintar, le bajaba como la voz del Señor y terminó haciendo. Ahí me gusta más el otro. Si podemos volver, yo lo tendría en un póster, este de Talking Heads. Me parece maravilloso, me parece una obra increíble. Y los dos son del mismo tipo. Búsquenlo, si no después me piden la data, dan y charlatán por alguna obra y yo se las paso. Vamos al anteúltimo. En este caso, vamos a la foto número 17, primero, que es el segundo disco de Estudio New Order. Se llamó Power, Corruption and Lies, salía el 2 de mayo del año 1983. La imagen que ilustra la portada es un cuadro llamado Basket of Roses, de un pintor francés conocido como Henri Fantin Latouin, ejecutado en el año 1885. No por esta pintura, justamente. Esto fue comprado por un coleccionista armedio británico llamado Calus Gulberkian en una venda que se hizo en Christie's en el año 1924. Y actualmente forma parte del museo Calus Gulberkian en Lisboa. Pero fíjense lo que es la foto número 2. El tipo, ahora, esta foto es de ahora. Se fue al museo de Lisboa y se sacó una foto de ese Peter Cook de los New Order Joy Division, Ex-Joy Division. Y bueno, nunca había estado al lado del cuadro que él mismo había elegido para que forme parte de la portada del segundo álbum de New Order, aparecido ya a mediados de la década del 80. La pintura original es 16-9 y él la pasó al formato 4-3. Sí, fíjense lo que es. Obra clásica, ¿no? En este caso hay un montón de obras así y esto está hecho a mano. Esa es la maravilla, me parece que uno se sigue sorprendiendo con las obras y las pinturas. Y vamos a ir al último, en este caso. Tiene que ver con Coldplay, ¿sí? Y es como una pequeña mamusca de historias. Vamos a Viva la Vida or Death and All His Friends, que es esta etapa del cuarto disco de Coldplay, que salía en junio del año 2008. Como todos sus discos, fue un éxito inmediato. Tenemos... Este es el que trae... ¡Oh! ¡Oh! Así, ¡oh! ¡Tin, tin, 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 tin! Sí, sí, el gran daño a la música mundial. Cuando iba el Citibank caminando por la calle, hacía ese ruidito de canción. Bueno, esta portada, la imagen está tomada a una obra de 1930 que se llama La Libertad guiando al pueblo, de un pintor francés llamado Euchin de la Croix, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, en París, y es uno de los más famosos de la historia, por lo menos de los trabajos de él. Este lienzo que estamos viendo lo que simboliza es la Revolución de 1830, del 28 de julio, una escena donde el pueblo de París, que ya de por sí es un pueblo bastante levantisco, se levanta en armas contra el rey Carlos Dés de Francia. Este último había suprimido al Parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios se convirtieron en un levantamiento. Pensé lo mismo cuando hablé de la noticia. Esto desembolcó una revuelta de ciudadanos franceses donde... Donde consiguen esas picas. ...un cabecilla. Y después te aumentan el yogur tres centavos de euro y los tenés a todos en la calle haciendo casi la misma obra. Bueno, en este caso... Es que tiene la marsellesa que ya, viste, te invita, te invita a invadir. Nuestro himno es muy increyente. Sí, sí, te invita a romper vidas. Esa bajada es tremenda. No, 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 no. No, y aparte avancen los ciudadanos sobre los campos ensangrentados. O sea, a fondo. Sí, sí, se la dejaron a fondo. Bueno, esto representa la libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como multiforme, es decir, con miembros de clases sociales media y baja. Así, la libertad es, en este caso, alegorizada como una mujer de suma belleza. ¿Cuál? ¿De dónde viene el título, Viva la Vida? Es de Frida, ¿no? Muy bien, Nachito Corral. Vamos a ir a esta pintura. Si le sacamos el craft, van a ver que la sandía abajo cortada dice Viva la Vida. El título del disco está relacionado también con el arte, ya que Viva la Vida se tituló La última pintura que hizo Frida Kahlo, que es esta que estamos viendo ahora. Antes de afeitarse. Hecha al óleo en el año 1954, estilo primitivista. Actualmente se encuentra en el Museo Frida Kahlo de la Ciudad de México. A pesar del estado ya de salud bastante deteriorado que tenía Frida, el título de la obra es un tributo a la vida. Las frutas y la manera en que están pintadas, me parece, digo, tiene que ver con el color rojo vibrante en las sandías y la frase que el artista escribió tan solo ocho días antes de morir, donde Coldplay se inspiró para bautizar su cuarto disco, Viva la Vida, que es otra obra de arte, en este caso, de Eugene de la Croix. Quería hacer una especie de resumen. Sí, poquito, la verdad que un 4, un 4, la verdad que no hubo comparaciones, no hubo lugares, no, a la verdad te felicito. ¿Apruebo con un 4? No, para mí no ser una información así me lleva una semana. Tenés que hacer un video de YouTube de esto. Claro, ¿cómo estás haciendo esto en YouTube llenando de plata en vez de trabajar para nosotros gratis? No, pero me encanta trabajar para ustedes gratis. Vamos a hacer esto igual, voy a hacer otros más adelante, no todas las semanas, pero que tengan que ver con portadas para ir vinculándolas con otras cosas. Digo, sacando lo que es lo mera y extremadamente musical, cosas que tienen que ver con la estética, por lo menos, de las tapas de discos. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Somos maldición, va a ser un día hermoso. El viejo periodismo peleándose con los nuevos talentos. Me gusta. Miren lo que acaban de mostrar. DJI, este emporio japonés de tecnología y cámaras y todo eso. ¿Ah, es japonés? Es chino, pero gracias por eso. No, no, no. Gracias por sorprenderte porque estabas en toda tu razón. Bueno, como te decías, DJI, este, noruego. No, son chinos. Son chinos que están en mucha discusión en el mundo, porque cada vez, le habíamos contado, cada vez que te bajás un software, todo el software que te tenés que bajar de DJI, como este no está ni en Google Play, ni yo, porque no lo pasa. Tienes pequeños abrojitos. Sí, sí, no pasa nada. A tus datos. El mínimo de seguridad. No, pero bueno, esto igual tenemos unos grandes productos. Y tienen los drones, no son los drones que podés manejar con un teléfono, un iPad o lo que quieras. Ahora también están, hace un tiempo, esos que son un poco más rápidos, más compactos, que se usan como unos lentes de realidad virtuales. Estos cascos, le dicen, no son cascos. Pero también necesitabas otro dispositivo para hacerlo andar, ¿no? Vos te ponías eso para conducirlo, pero iba conectado a una máquina, que es lo que le daba todo el sentido. Bueno, acaban de sacar este nuevo, que está tremendo, en donde acá está, el chico saca eso, un joystick, ya tiene el mismo casco, ya es la unidad de transmisión. Sí, y no hay que mover un joystick, hay que mover el, o sea, no, 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 un botón para conducirlo tipo joystick. Claro, tiene acelerómetro, digamos. No, mirá lo que sé. Entonces vos vas viendo, donde querés que vea, te traslada al lugar, vos podés estar sentado como un asesino, con un drone de Irak. Son los mejores. No, aparte lo intuitivo que es que se pueda manejar moviendo para adelante y para atrás y para los costados, como si fuera una palanca que está enchufada a algo. Y que ya tenga todo. Y esa sensación de poder tenerlo en la mano y manejarlo. Son los mejores. Y los vómitos, ¿no? Sí, sí. No aguanto, aguanto. ¡Estoy muy alto, estoy muy alto! Y no, ni se pierde. ¿Sabés qué? Cuando te sacás, le estaba diciendo la característica, si te llegas a marear algo o te lo sacás, se queda en el lugar donde está, y si no le alcanza y si está a una distancia de los anteojos con poca batería, vuelve. Vuelve a los anteojos. Claro. A donde estén puestos los visores, eso, vuelve el drone. Para que no se quede sin batería lejos. Sí, sí. Cuando vos lo estás manejando, te das cuenta que estás poniendo batería, en un momento dice, vuelve, ves que no pasa nada y te aparece en pantalla un... Idiota, se te va a caer al agua. No, vuelvo a ti, o mi gran señor. No, no, son súper... Y en el medio le pasaste datos geopolíticos a Xi Jinping, que con todo eso... Es que en muchas partes del mundo están viendo cómo hacer... Tienen miedo de que estén geolocalizando cosas. Sí, sí. Ah, si lo sacás y le das una paloma y así, llévelo. Llévelo. Usted sabe dónde. A ver, más remeras que estamos intercambiando nuestros oyentes que nos están mandando estos videos. A ver. Hola, Mario. Eso es carne. Mi equipo. Bueno. Bife. Me estaría costando desprenderme esta remerita. La verdad que yo la amo porque es muy coma. Pero vamos a pillar. Estaríamos. Así que prometo que si ustedes me mandan una, yo saludo. Saludo a todos. Gracias. Muy amable. Dijo algo muy cierto. Lo bueno que tienen esos sacones es que son cómodos. Es casi la piel. Se queda ahí colgado porque además está todo sin ningún tipo de agarre de ninguna cosa y se queda ahí, ¿no? Y vas a decir, uh, qué lindo. Sí, sí, con el cuello por acá a la altura del pecho. Está no sé qué. Yo creo que uno lo sigue usando por eso. Sí, por eso es muy cómodo. Para dormir es cómodo. Es como tener un camisón. Ay, el cuerpo sabe que viene cuando te la mueves. Hace sed. El harapo de una vez por todas. A ver, otro más. Buen día, Mario. ¿Qué tal? Mirá, tengo esta remera que está de última. Vengo todos los días en el Sarmiento. Quiero una de va a ortería. Y esa tiene laburo encima. Por favor, mirá. La arruina ya no fue un ramo. Pero me parece que es remera de laburo. Es remera de laburo. Me estás engañando, me parece. De pintar un techo. Sí. O de pintar en general. Claro, en general. Y, ah. A los dos le damos a la chica también. ¿Le damos, no? Sí, sí. Porque rota me parece que no es que tenga otro valor. Pero llega a esas condiciones de otra manera que una pintada. La rota es de uso. Bueno, la pintada también. Pero ya te predisponés que vas a pintar con la remera, claro. Es como ser mecánico tener la ropa de mecánico. Pero la otra te la pones para dormir. Tampoco la sacás a la calle. Bueno, no paga la voz. No, tampoco, ¿verdad? No, pero hablo en serio. No, una cosa es la de laburo. No, es verdad. Es como decir un guardapolvo. Y bueno, si pasa otra cosa. Aparte, uno no la compró para dormir. Llega en ese estado y la usás para dormir. Yo creo que la usás para dormir hasta que ya no sirve ni para dormir si la uso para laburar. Yo tengo pantalones para hacer cosas. Yo tengo remeras para hacer asado, por ejemplo. Son tres estadios. Primero para hacer asado. Sí, pero no me voy a poner una remera linda así se va a llenar de carbón y olor a humo. Entonces tengo una que... Eso se lava, no pasa nada. No, sí, pero no tengo una buena remera para hacer... Bueno, ¿hacés muchos asados? Sí. Yo sé un montón que no hago un asado. Pero un montón, ¿eh? Yo hice chorizos el domingo. Quería saber lo que era prender una parrilla porque es tanto tiempo. Pero habías hecho los patis para el culo. Había hecho los patis, sí, es verdad. ¿Briqueta o carbón? No, carbón y un poquito de madera. Mi cuñado con cuatro briquetas te hace un asado para 72 personas. Nunca entendí cómo lo hace. Y ves que va poniéndole a uno y la vas calentando y siendo... No, me desespera la briqueta. Siento que no calienta, Yo te voy a usar Yo también te hago unos grandes patis pero la verdad que mi administración de las calorías es muy baja. Medio Amazonas te puedo hacer para 10 personas. Mi cuñado no sé si es ingeniero de Litva. A lo mejor eso... Sabe cómo se reparten las temperaturas. Es que también se ven hacer muy bien las mollejas. Casi todo lo que hace lo hace muy bien. Ya sabes dos cosas. Es mi ídolo. Prenderle fuego y cocinar. Son dos cosas distintas, ¿eh? Sí. Sí, un gran asador mi cuñado. Pero lo que más me asombra es que tiene las 14 briquetas para cuando es Navidad. ¿Por qué? Imposible. Y ahí está. Y le acercás tomate y dice no, gracias. No, no, ¿eh? ¿Para qué vamos a desperdiciar dice el tipo? Tiene otra cosa mejor ya que te habló del pobre, ¿no? Pero come las manzanas todas. Come la semilla venenosa. Está comiendo... Ahí se empieza a comer las semillas. La semilla venenosa que tiene cianuro. No, no te asco. Indudablemente no. No, no. Sí, sí. Escuché de gente que se comía el tomate entero lo puedo entender pero la manzana. ¿Y qué no comes de todo? ¿Qué no comes del tomate? No, la partecita de arriba está el verde generalmente no. No, no, eso lo saco. No, eso lo saco. El morrón casi todo también. Yo el morrón lo que hago es como le saco todo pero lo guardo yo todas las verduras que me sobran aparte la guardo y no para hacer un coposé sino para caldos. Lo meto a congelar todo y... ¿Pero al morrón no se le saca toda la parte de la semilla con la parte blanca digamos cuando lo partís al medio? Lo partís al medio y le sacás... Sí, la semillita sí y la parte blanca sí. Y un poquito lo de arriba ¿Cómo dicen? ¿Nunca lo probaste? No, siempre se lo saqué por las dudas. El tipo cree. Esto dicen que está mal. No quiero hacer la rueda de la uso que es por las dudas. No, prefiero creer. Tampoco cuesta tanto. Sale con la semillita. Dame más... Me voy a enterar. Prepárenle de remeras. Uh... No, mirá. No, no, ya está. No, no, ya está. Contá con eso. Todos adómenes generosos, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se guardan? ¿Cómo ocupa espacio? Miren que no tenemos más que XL. No sé cuántas XL tenemos. Ahora vamos a pedir a Dani Sánchez que haga una revisión de cuántas tenemos. ¿Qué está mirando para abajo que Dani Sánchez está con nosotros? Y este... Esperá, perdón, perdón. De vuelta, de vuelta, perdón, 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 de vuelta. A ver. Buen día, maldición. Acá tengo mi remera. Aparte de ser chica, la uso para cuando hago trabajos de pintura. Bueno, buen día. Buen día. Te entiendo, no clasifica, lo siento, no... Igual, a ver, la remera no nace chica, ¿eh? Ahí es el abdomen en el que se... Ahí hiciste algo. No, la remera sea chica también. Pero cuando la compras, digamos, no la compras chica. No, no, no. Pero pueden pasar las dos cosas. Y no sirve preguntar eso de toma, son curvas inversas. Llevala. O sea, acá está el chino de huevo. No, mirá estos dos ahora. Discúlame, otro... Vi que tienen dos modelos, así como el que... Lebrones. A ver. ¡Uh! No, hombre, eso que se conecta al cerebro. No, el que te ajusta a la cosa. Lo odio. No le ponés musiquita porque... ¿No tiene audio este? Estoy al palo, estoy saliendo, no lo tengo en mood. No, es un error todo tuyo. Está re muteado eso. ¿Vos saltaste rápido? Está re muteado. La verdad que no. No, entonces es de origen. ¿Qué origen? Ponés cualquier cosa en la computadora. ¡Oh! Mirá dónde lo pasó. Y claro, porque estás ahí en live. Degenerado. ¡Pam, pam, para pam, pam! ¡Oh! Igual, hasta que entrenás la muñeca esa... No creo, será muy sencillo. Supongo que sí, pero que no se te pase de largo. Mirá, le puse en otra pantalla para ver más fue. Ya me lo estoy comprando como un boludo. ¡Ah! Y el joystick que es para la cámara. ¡Claro! ¡Oh! ¡Claro! Tiene un... un misil. No, y aparte de ser un peso... Y tiene eso para regular. Mirá, ¿viste el... El acelerador. ¡No! Pero... Esto es buenísimo. ¡Oh, malditos chinos! Un peso mínimo, ¿eh? Sí. Se notaba un peso mínimo, chiquito. Plasticoso. Eh... Ahí tenés que ir, Nacho, a China, ¿no? A India. Claro, ¿por qué no vas a China? ¿Por qué no vas a China? Por todo lo mal que hablaste de Xi Jinping toda tu vida. Sí, viste a ver donde hicieron un Mundial con matando gente y esclavizando, pues ahí te chupó un huevo. Ahí te chupó un huevo. Como era un Mundial te chupó un huevo que esclavizaran todo. Estoy en un país donde no estoy de acuerdo con las políticas. Me va a decir que no me va a molestar irme a ver un Mundial. No eres así de Uruguay. Es muy feo que hablas así de los uruguayos. Estados Unidos. El imperialista de Estados Unidos. Nacho, ¿habrá de Suecia el uso de chalecos antibalas? Sí. ¿Para el colegio? No, para los civiles. Se está picando, ¿no? Se está picando. La verdad que el año pasado habíamos hablado un poquito. Iba a decir que Dani lo venía comentando sobre todo vinculado a la música y cómo se estaba representando en la música la violencia creciente que hay en Suecia porque durante los últimos años vio acrecentados los niveles de violencia por distintas bandas criminales que empiezan a tener cada vez más cabida dentro de la sociedad con crímenes directamente, con violencia que está vinculada a tiroteos y a explosiones dentro de las casas. ¿Qué es lo que dice la derecha sueca? Dice, esto está vinculado con políticas de libre inmigración que durante los últimos años no permitieron que la gente se pudiera insertar en la sociedad. Queda en los márgenes y esos inmigrantes son los violentos que atacan con nuestra sociedad pura que venía de antes o que estaba acá. Bueno, que es lo que habíamos comentado cuando hicimos el informe el año pasado. Muchos de esos inmigrantes la gran mayoría vinculados a actividades musicales de hip hop, de drill, de música un poco más heavy. Bueno, a partir de todo esto la gente ya no encuentra alternativas por lo menos en el estado para poder sentirse defendido. Entonces empiezan a usar los civiles directamente chalecos antibalas para moverse en las calles. Suecia. ¿Qué es lo que dice la policía sueca? Dice, no usen chalecos antibalas primero porque no estamos en una situación de guerra y después porque eso causa miedo a las comunidades. Igual las comunidades tienen miedo de antes por eso usan chalecos antibalas básicamente. pero hay un número cada vez más grande de chicos jóvenes incluidos menores de 15 años que usan chalecos antibalas en las ciudades en los pueblos mientras sigue creciendo la violencia y los asesinatos de las distintas pandillas sobre todo formadas por la generación más joven de Suecia. El jefe de inteligencia de la policía dijo no necesitan chalecos antibalas los guardias de seguridad y los agentes de la policía son los que los necesitan para su trabajo casi como lo que pasaba con los barbijos al principio de la pandemia como no los usen porque son para los médicos bueno, lo mismo pasa con los chalecos antibalas en Suecia. Dice, no creemos que los delincuentes necesiten usarlos y dijo y esto se está extendiendo en toda Suecia porque según él los chalecos del jefe de inteligencia está diciendo los chalecos no pertenecen a la sociedad sueca dice, no pertenecen a ningún estado a menos que esté en una situación de guerra y dijo que además esta situación de que la gente está usando chalecos antibalas los civiles tanto para protegerse como también los que forman parte de las bandas de bandas criminales que se enfrentan entre sí dice, está haciendo que haya cada vez más tiroteos y que terminan con víctimas con tiros en la cabeza headshots básicamente porque sabe que la sociedad se está empezando a defender con chalecos antibalas entonces hay cada vez más muertos por tiros en la cabeza chalecos antibalas que pueden costar casi mil dólares y que se convirtieron en un símbolo de estatus incluso dentro de cada una de estas pandillas como diciendo que cada uno tiene que temerle por pertenecer a esta banda entonces se muestra ya como una persona agresiva básicamente quien está usando el chaleco antibalas pero en medio de esta violencia todavía no hay mucho consenso sobre si permitir a los civiles que usen estos chalecos o no para que tengan una idea solamente en enero y febrero hubo 30 tiroteos confirmados en Suecia incluidas 4 personas que murieron 8 resultaron heridas o sea en 2 meses 30 tiroteos en lo que uno supone es uno de los países 40 muertos el primer trimestre en Santa Fe si bueno no estamos comparando con eso pero bueno el jefe de la policía de un condado al oeste de Estocolmo dijo que en este momento se necesitan medidas urgentes y una de las medidas urgentes es que efectivamente se permitan los chalecos protectores es decir hay posiciones contrapuestas dentro de las propias fuerzas de seguridad según cada una de las zonas que están más o menos comprometidas por esta violencia sigue estando en el debate nacional todo esto mucha preocupación por sobre todo la edad a lo que los chicos empiezan a entrar a estas pandillas y hay problemas también de explosiones domésticas vinculadas es decir hay gente que pone bomba en las casas directamente para atacar a distintos sectores de la sociedad de hecho el lunes hubo distintas explosiones en Estocolmo en cuestión de horas dos explosiones particularmente que llevaron a que hubiera varios heridos y el ministro de justicia sueco firmó el lunes en Bruselas un acuerdo con el ministro del interior de Francia en el que acordaron aumentar una cooperación en materia del crimen organizado ya había habido cooperación entre estos dos países que dio lugar a muchísimas detenciones cooperaciones que están vinculadas con comunicaciones a través del servicio de mensajería cifrada es decir están tratando de encontrar distintas alternativas para una violencia creciente que viene ya hace dos o tres años Dani contaba el aspecto cultural pero evidentemente también se está extendiendo a la población civil para tratar de defenderse usando chalecos antibalas como así también los propios de cada una de las pandillas lo están empezando a usar para sentir o por lo menos para mostrar que hay una situación latente de violencia que se puede desatar en cualquier momento bien son las 10 y 47 Dani la página oficial de Pink Floyd acaba de publicar ¿qué pasó ahora? cumpleaños Gilmour acaba de publicar este 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 diciembre a ver si lo saludamos 78 birthday de Vicky 78 muy bien 78 años Gilmour que la debe pasar en la casa con la mujer se debe pegar una siesta bárbara si y la mujer se está viendo que puedo tutear en contra de Waters 78 cosas por las que odio a Waters esperás 3 horas que va a ser algo boludo Waters así que el mundo está festejando el cumpleaños de David Gilmour un tipo muy querido aparte muy tranquilo muy simple muy sencillo nunca un problema nunca un escándalo nunca un quilombo el conflictivo como el 90% no está diciendo que el conflictivo es el otro si claro yo lo conté acá cuando estuve en Cambridge hablé con 2 o 3 personas el miserable le dice en serio ¿a quién? a Waters ¿quién? Rochwater miserable pero ¿por qué? claro relajá no vuelve más no porque no lo dejen volver sino porque no es muy bien recibido los dos hijos de Cambridge son Sid Barrett y David Gilmour esos sí son recordados todo el tiempo con imágenes con algún póster pero no a Waters no lo quieran de hecho Waters no es de Cambridge claro Waters se va a vivir a Cambridge pero él no era de ahí los otros dos son hijos de la ciudad claramente bueno feliz cumpleaños sea el rey David sí feliz cumpleaños realmente realmente un gran guitarrista un gran guitarrista de blues sí sí un gran guitarrista de blues de la pentatónica hizo un imperio sí sí y él David era económico ¿no? sí un poquito y para mí inventó el solo grave y todo el mundo hace él tiene a él le gustan los solos ¿no? como tiene pocas notas cuando va a los graves es muy bueno y el sonido ese defender clásico a mí cuando bueno lo vi acá en un show caótico en Buenos Aires ¿cuál es que llegaste tarde el de Hipódromo? sí llegué a la mitad pifió un montón digo a su edad ¿ah sí? sí 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 metió mucho dedazo mucho dedazo pero el sonido es Gilmour pero era imposible no saber aún yendo con una venda que el que estaba tocando la guitarra era Gilmour después sí metió dedazo es lógico ya a esta altura más en los solos de prolijo él no solía hacerlo pero el sonido de la Fender te dabas cuenta inmediatamente que es el sonido de Gilmour la verdad sacó el sombrero saluda a David yo la la vez que lo vi fue a ver está en video esto o ese pero vos lo viste con Floyd claro que yo lo vi con Floyd y el concierto estaba grabado el que yo vi yo vi justo este concierto es el de Berlín que no te acordás que escuchas no, no, no ese es ¿Earth Court? este es ¿Earth Court? claro en el Pulse año 1994 cuando nadie sabía que iba a tocar el lado oscuro fuimos no sabíamos que iba a tocar el lado oscuro de la luna aquí la Division Bell ¿no? sí claro, claro y tocaron una hora de Division Bell y se apagaron las luces y dijimos ¿qué terminó? y de golpe pasó esto ahora te lo comen los trabajos de la historia un hangar es que te mueras sabiendo que vos hiciste el lado oscuro de la luna no, no, no construí una ciudad no soy Dalí es el lado oscuro de la luna ayude a hacer el lado oscuro de la luna ahí está el clásico ¿cuánto fue la última vez que tocaron los dos juntos? Ben y yo nunca tocamos juntos no, no ustedes no Roger y creo que fue el IBEI 2005 no, 2005 las caras de ojete para cuatro la gente dice che es una buena causa más allá de ustedes tan peleados la gente la causa no tiene la culpa las caras de ojete no viste a Floyd ¿no? no no dos veces tres locos porque esto es Pink Floyd es cierto pero este es el Pink Floyd en donde el único Pink Floyd legal ahí es Gilmour el resto son empleados el resto están claro son contratados invitados estables claro son contratables ninguno de los que está ahí había formado parte sí sí claro baterista y tecladista ah por eso claro pero no tenían más el nombre de Pink Floyd entonces los contrató como les pagó por esta gira dijo vamos a tocar todo pero y qué vamos y vamos esta vamos y vamos este también tendrá lo suyo supongo que sí yo recuerdo una nota que le decía a Peter Hamill un tipo que yo a miro y adoro le dijeron se ha dicho históricamente que usted es un tipo muy bueno y Hamill dijo si hubiera sido tan bueno no hubiera llegado hasta acá en algún momento no lo fui evidentemente igual que que música temporada Gilmour también porque esta es como la música sinfónica de esta época es como nuestra música clásica no nos da lo mismo si lo escuchaste en los 70 en los 90 ahora en este momento Genesis te parece un viejazo más allá de lo que me gusta a mí escucha a Yes te parece un viejazo Floyd como que depende qué de San Floyd pero acá estamos escuchando Pink Floyd y estamos escuchando un álbum de los 70 si pero la gente puede alguien más joven puede vincular más con esto que un disco de Yes que me parece un pelotazo Bell sigue teniendo este mismo esta misma impronta ¿no? si es cierto como que siempre fue viejo de alguna manera no es así el tema si y no no traicionaron ni el sonido ni la textura de la banda que Genesis fue evolucionando un poco de una balada porque porque querían y fueron más regulares también con el tiempo esta intro larga a día de hoy es un suicidio adelante maestro haga lo que tiene que hacer y empieza y va al escribir todo ese soy yo ahí está que va a entrar a mano proguita ahí ese soy yo y ven que serán las graves a precisión el lugar ¿no? si si un viejo hangar de aviones está la autopista que te lleva de Heathrow a a día de hoy yo fui y ahí hicieron como una plaza muy grande de cemento donde estaba Lerz Kurt y levantaron otra cosa pero el lugar ya no no existe más 94 o sea ya de esto hace 30 años 30 años y el último disco de Pink Floyd digamos medianamente hecho y derecho después nos descartes hace unos años pero el último disco con gira con meterse al estudio con grabar no es que estamos escuchando claro porque esto ni siquiera es el oscuro la luna esto es ¿cómo se llama el disco? ¿cómo se llama el disco? da cuentita de la luz después cuando te llegue aparte no había led no me hablen de la cuenta de la luz no me hablen de la cuenta de la luz perdón 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 madre mía dame feliz cumpleaños dame un oyente video a ver hubo paro ¿qué pasó? yo puedo ofrecer esta a cambio pero no sé si la van a querer está un poquito gastadita no digo era de los carpenters ¿se ve Tevi un poquito vos que lo tenés más cerca de que era la remera? si no es ni idea ¿de qué es? no sé si es de algo no ni idea no 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 lo aceptamos además hablaste muy bajo gracias buenos días muchachos que está en el primer plano de la arruga como verán está un poquito no se la puso la muestra colgada le da vergüenza para abandonarla ¿no? es la queridísima y adorable remera que por acá se ve bien oh mirá del otro lado no mándensela mándensela no ¿por qué hay una percha desperdiciada en eso? ¿por qué conserva? pero aparte en percha con lo que cueste una percha encontrar no Daniel estoy buscando que alguien grave este tema de vuelta estoy buscando que alguna chica pero tiene que ser tipo una María Becerra tiene que ser un bueno me voy no soporto más la gente que trabaja con nosotros este paro eterno que estamos teniendo nos bajaron de YouTube por yo te iba a decir Marito pero está bien pero lo disfrutaron me chupan huevo YouTube me chupan huevo no canta de cosas pueden seguir por el 92 seguro por teliz.com nos pueden seguir pero buen solo hubo escuchamos ya no hay un montón de cosas me siento un poco mal ¿por qué? no te manches no Danny no Danny ok no estamos más a la idea y Danny murió no es que te den un salón murió Gracias por ver el video.